Una huevada Si te metí al stream Si te metí al stream ¿Qué dice el título? Me voy a rezar Dice Volviendo al 2011 Ya Ya, entonces el de acá el que manda, porque me hacen poner dos veces el título, pero manda el de los de ese ¿Pueden estarle mandado? Actualiza, a ver, espérate, ¿actualiza ahora? ¿Y ahora? Actualiza, ¿no? Volviendo en el tiempo Ah, ya, lo voy a echar Una duda de que tenía Eso es lo más cabros Gracias por haber una duda que quería resolver, chao, cuídense ¿Está adentro, no? Ese, mira Ya Estamos desesperados ¿Cómo se invita a puta? ¿Cop, estándar? Sí, cop, estándar ¿O qué quiere desafiarme? ¿Te podría desafiar, po, man? Ahí está Encontrar un compañero en línea Vamos a seguir a invitarte a ti, po, man ¿Ahí está entrando, po? Ah, ya, ya Chucha ¿Qué onda, percha, pera, tía, espera? ¡Eh, eh, eh! No creo que se va a estar crachando de nuevo, po No, espérate, po ¿Terminaste la hueá que me salió en la pantalla? Ahí sí Ustedes tienen que cargar Yo me acuerdo que esto lo íbamos a jugar Que estábamos a fotocomersando ¡Es el modo familiar regulado! ¿Por qué? Suéltame No quiero Gracias Que esto lo íbamos a jugar Antes de jugar Dark Souls Con Residente Y como que hoy día Estuvimos a punto de cometer Oh, estuvimos a punto de cometer El medio error ¿Cuál era el otro error? Estábamos bajando El viernes 13 Eso estábamos haciendo Con nuestra vida Igual era como para Y yo me metí a probar Y como que ya no se me quedó chupado Nunca hice Y dije Estas cosas se arrelan con el tiempo De repente Con los bugas Sí, porque no te da escucha No te escucho nada No te escucho a vivo ¿Estás a ti? ¿Te apuesto a tu voy a ser el gordo? Abre el gordo El protagonista ¡Gracias por el zoom! 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 no me inventaron esto que hice? te salude ahora si, es que se había minimizado a ver hola NEAU MUCHAS GRACIAS por esos 23 meses un tutorial un tutorial mmm una gallina porque te rellena a ver intenta Dina que va a ser el mio ya a ver Lucho muchas gracias por esos 3 meses de sujeción tu animal, pero de verdad tu animal prefirió así que le quería así como de rudo lo tienes que seleccionar yo lo intentaré a Dina mmmm ese se mostró po we se afina a seleccionar eso el lobo solitario que es el disco preferido obviamente la tal es el disco preferido obviamente no, yo, yo, yo tengo el disco preferido ah no es el oro es el oro es la plata el ZN, el ZN el ZN ah si 5 el cobre el cobre el cobre el cobre CU si mercurio HG L AG AG la plata ah ya no me acuerdo hay muchos no 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 ahora empezó a entrar en la media ¿cachai o no? chau la herramienta marcador es útil para comunicar ubicaciones concretas a tu compañero ¿cuál pasa? ¿qué confiáis? ¿qué es tu compañero? ¿estás hablando de ver el mundo real? ¿estás hablando de ver el mundo real? no si 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 sé que hay el mundo real pero estabas cachando como figurándome como te estabas viendo de frente a la misma que porque estabas al lado al portal esto se desplota tu mente esto como era? chucha ¿cómo se lleva el cubo? con la E dice recoger claramente perfecto es que no tengo cubo yo aaa me abriste cubo te tengo que pasar mi cubo allá va atájalo gracias chau pisa la wea de acá espérate ahora te tengo que sacar yo puedes ver lo que ve el resi igual dice ¿cómo hago eso? ¿qué le pasó a este tipo? ¿qué le pasó a este tipo? y acá no me tengo que tirar con el tabulador oh veo tu cámara me muero no creo no creo no creo no creo porque estabas muerto en el tutorial es que tenis que pasar enfermo que estoy haciendo tenis que abrir una puerta tenis que pisar el botón primero el botón no no que hay media hora sin sacar el cubo tenis que hacer lo mismo que yo yo pensé que tenis que buscar un cubo allá adelante no no pero no el coche que le iba a rellenar ahi si ¿si y le has visto? viste jajajajaj se me cumplió la vida jajajaj se me cumplió la vida apretá un botoncito ah, va a dar el cubo pero acá se elimina o no? si, pues no puedo pasarlo ah, ya, tíralo, tíralo lo tengo que pasar yo que estoy haciendo? fue que no estoy yo ah, porque me lo tenis que pasar acá ah, perfecto es juego fácil, wey desde el tarlet tutorial y te moriste la misma, wey algo parecido, porque aquí tengo una a ver ya tengo que mantenerme acá y por qué no puedo poder portar ahí si es blanco a ver ya ah mete por ahí hola ahora apreté el botón este por fin oh mira, serpente oh, choque muy buena choque esos 5 sigamos con las pruebas Siento en su cosa ¡Oh! ¡Culeado vivos po weón! Si, no necesitamos nada más Chau, esta el mio ¡Minimice! Sube a tu ascensor Espéreme Te llevo yo Minimice Deben dar que hay te mapas de la comunidad que han hecho esto weón Es de desastetible weón ¡Hechúdame! ¡Muera te han dado un ascensor! Salen 2 pero son 3 ya Ese es Ryan Reus Por esos 3 meses 2 se hubo en un Twitch Realmente se equivoca Antes teníamos que le te ganan jugar esto Y nos pusimos tristes Aún Nos vamos al Mundial de Portal 2 Estamos jugando Portal 2 porque anunciaron Portal 3 Por si no saben los ignorantes del chat Saben puras huevas Se andan viendo memes todo el día los mongolos culebas Memes de dinosaurios Memes de dinosaurios andan viendo los sacos huevas Pero claro no saben que viene el Portal 3 Que lo acaban de anunciar Para su comodidad Todas las pruebas están disponibles y las medidas De seguridad de las salas de pruebas se han desactivado De hecho le voy a cambiar el título del stream El 1 Volviendo en el tiempo Esperando Portal 3 Buenas David CGB Muchas gracias por este sub Bienvenido Oh no te tiré ¿Para dónde? No te tiré weón Al piso No te tiré Ah ya El 1 Ya voy al 1 Chacho 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 Trabajo el equipo Poco 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 Oh si puedo Poco el pañal Mira Uy que me explota A ver tírate por ahí Tírate por ahí No quiero Mi mente es demasiado fracking ¿Para dónde voy? Estoy viajando Por recorrer a esta hora de... Tengo que volver weón Atacan toda la lenticia Solida ¿Me vas a ir luego? ¿Quién sigue regresando? ¿Nos metimos weón? Vente Oh vieja piruja Pruébete Llegámoslo 1 Portale atravesado 1193 ¿De quién? Probablemente yo No creo que he estado jugando Yo creo que lo jugué con un amigo Pero hace años Ah ya Que edad tenés weón ¿Estás de como un amigo de verdad? ¿Qué? ¿Qué? Dejame ir a ese... ¿Qué? Al máximo ¿Te habéis metido al mío? Te vi Super bien Pa' placo ¿Puede? 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 Sí, gordo, a todo lo raro Y no por comer Se me hicieron así A veces hay que hacer pruebas Fuera de los límites de la puerta No tengo que hacer cuatro en la diarrea La siguiente prueba es una creatividad Yo no puedo Esto... No quiero retiros que te pierdan Lo sabréis cuando lo encontréis Déjame escuchar el lore Escucha mientras camino ¡Ay, pudo! Hueso ancho Está bien Venga, acá, ¿no? Ah, es que acá tení el DLC Lo compraste, ¿eh? Hay que salir, fue, güey ¿Comprate el DLC? No Cuenta... ¿Cuánto cuesta? Como 50 lugares ¡Ah, mira! Te equivocó a otro lugar Ahí ¡Oh! ¿Puede lo tiraste? Pa' abajo, mira Mira, por acá ¡Ah, sale! Ahí, abajito ¿Dónde? Allá, abajo, mira ¿Allá? No, no puedo visualizarlo Ahora, mira Ah, ya ¡Oh, me explota el cerebro, güey! ¿Me insertas el disco? Ah, no me compré el disco, güey ¿Puede lo que tú compraste el DLC? No, güey, es que había que comprarlo físico para hacer esto, güey ¿Entonces hasta aquí llegamos? Sí Yo... Ah, no, por acá no es, güey ¿Esto? Me decían que quitar el disco después Cuando el otro día llegué Ah, mira, acá pudieron jugar un nena Ya ¿Después? Allá, po, güey Ah, ahí voy ¿Cómo me asomo, no? Me veo yo mismo, de hecho, ahí ¿Ahí? Ya 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 Claramente no es, po, güey No es por aquí, po, entre las fotos, te quietas Espérate, espérate Ah, que el disco está ahí arriba, güey Lo acabo de... Hay que insertar el disco, güey Ahí arriba está el disco, mira Lo veo, ¿no? Estoy yendo a buscarlo La estoy jugando Ya Ya Esto hay que apretarlo, güey Ahí está Manténlo pulsado para la cuenta atrás Manténlo pulsado, güey Ten cuidado Ah, enfermito la cabeza, güey Enfermito la cabeza, güey Guatón Mira Tú tenés que apretar este Yo tengo que apretar este ¿Ya? Ya Y la cuenta de tres Lo apretamos Dale No puedo apretarlo, güey ¿No puedo apretarlo? Oh, sí puedo Oh De nuevo Espérate Y sí, po, güey ¡TEN CUIDAO! Hay que hacerlo en los portales, güey Oh, la hueá peligrosa, güey Oh, la hueá peligrosa, güey Oh, la hueá peligrosa, güey Oh, yo no me acuerdo de esto Lo que me pasó, güey No sé No, tú no lo viste Y ahora sí, güey No viste lo que me pasó, güey Dale, pero entonces ponemos un portal ahí Dale, apretá ¿Cómo se abrió, güey? ¿No se abrió, güey? Pero espérate Puerta regresiva Uno Pero no entiendo si tengo que apretarlo cuándo Go Ahora ¿Dónde dejaste el portal? Ah, ya, güey Ahí sí, güey Ah, ahí está el disco, güey Ah, ahí está el disco, güey Casi se me olvida Cuando saliste las pistas de pruebas La única forma de recuperaros Es desmontaros con violencia Y luego re-ensamblaros con unidad Por su alma Jajaja Apretá el todo Jajaja ¿Qué? Apretá el todo, bro Mientras asisto las pruebas ¡Pero espere! ¡Woo! ¿Qué pasó? Me puedo haber hecho mismo lo mismo que yo hago Porque me puedo poner en tu ojo, güey Jajaja ¿Cuánto es nivel 1, güey? Jajaja Jajaja Ay, estamos atentados en el terreno, güey Es el 1 El 2 El 4 Ahí está el 2 Creo que llegará ya Ah, no se puede Qué impactadísimo Qué esterno impactado No puedo segurarlo todavía, güey Mi cerebro queda mal hoyo Pasaron el último del 1, güey Es que son buenísimos, güey Jajaja ¿Por qué? Mirame, mirame para allá Mirame como salgo por el otro lado Ese, para allá Necesito ver esto Oh, mi cerebro no puede Nos saltamos 5 niveles Ooooo Pero pasaron el 1 Solo pasaron el último, güey Toda, güey Devuélvete, güey Pasamos ¿Qué? Pasamos el último, güey ¿Por qué? Son 6 etapas Del 1 Y pasamos el último, güey Saltaron todo Todo el lore ¿Cómo hicimos eso, güey? Porque está en 6, güey Con el botoncito que está al principio Tu mostrón Ahora sí, va a pasar como D Ahora sí, güey Ahora sí, güey Ah, ahora sé que era el nivel Más hard, por eso me morí, güey Ups Yo pensé que era como un nivel de dificultad, güey Yo practiqué un ratito Y después nos bajamos los mapas de la comunidad, güey Andar jugando esto, güey O jugamos el lore ¿Eh? El lore Hay que apretar los dos, ¿no? Igual son buenos los mapas Después, más adelante, güey Hasta el principio no son tan very good Ya, tengo que... ¿Este qué hace? Ahí está a ver la puerta del reloj No, tengo que pasar yo primero Tengo que pasar yo primero Monté pulsado TAB para ver a tu compañero Ahí está ¿Eh? Eh... Quédate ahí ¿Lo puedo pasar, por favor? No, no podís ya ¿Qué fue? Eh... Tiene que hacer el portal a otro lado Tiene que hacer el portal a otro lado Por favor Deja, deja, deja aquí Deja aquí uno Ah, deja aquí uno Deja aquí uno Pero no me guste mi espacio personal, po Jajaja A ver, espate... Ahí... Está frotando el cerebro Jajaja Atrás de los colores ¿Pasa? ¡Pero deja el mío! ¡Puevo, güey! ¡Pasa! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Pasa! Naranja recibe... Cinco... Puntos de colaboración científica ¿Por qué el naranja recibe? ¡Qué rico, güeyón! ¡Apresar el portal! ¡Apresar el portal! ¡Yo también quiero pasar, güey! ¡El reciente le ha dejado un portal a drag! Sí, tengo que dejar un portal en la primera parte ¡Abre! ¡Abre el otro! ¡Así es! ¡Así, pô! ¡Ojo! ¡Es que cuando paso un portal! ¡Sigo que está en el suelo! ¡Al paralelo no fuego! ¡Mi cerebro queda de un choco! ¡Jajaja! ¡Es que a helado! ¡Jajaja! ¡No! ¡No se te voltea la cabeza! ¡No fuego! ¡Jajaja! ¿Y ahora? ¿No nos vamos a fugar? ¡Ya te importa, güey! ¡Ya te importa, güey! ¡Ya te importa! ¡Tened en cuenta que! ¡Como pasó con Albert Einstein! ¡Y su primo Terry! ¡La historia sólo recordará a uno! ¡Oh no! ¿Cómo es el primo Terry? ¿El 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 primo Terry? ¿Sabéis que, en algunos ejércitos humanos, el ganador es el que tiene menos puntos al final? ¿Crediqueo resultaría interesante? ¿A los ganadores suelen interesarles? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Abre! 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 拍! ¿Qué pasa? ¡Abre! ¡Now fué! ¿Es qué? ¡�de batre! ¿Dónde está? Tiene que ir a la retina Le ponen la retina ahí en el ojo para poder pasar Ya ¿Dónde hay que llegar? Hay un botón Si no hay un botón arriba Ah, este es un botón ¿Es un reloj? Hay algo ahí, está pasando algo ahí, mira Tienen que colocar la figura Tienen que apretar todos los botones Creo Apretar este Y tener que apretar este Yo tengo que dejarlo Ahí está en azul la luna No, pero Ahí sí Ya, mira, mira, mira Por tu lado Ya Tienes que apretar ese botón Después tienes que apretar el otro Los dos tienen que subir Uno por cada lado Apretarlo y correr Tenemos que hacer que todo eso Este en el reloj Dale Ahí está Tienen que quedar azules cuando no dan algo Buenísimo, güey ¿Dónde vas a ir a recuperar la puerta? ¿Dónde vas a recuperar la puerta? ¿Dónde vas a ir? Vá, vá, vá Vá, vá Ya te voy a ir científico, güey Me veo Vá Vá ¿No había jugado este güey antes solo? Yo sí, sí lo había jugado Pero en el cooperativo No sé si lo jugué alguna vez, güey Yo había jugado el solo Pero güey, al día del pico No me acuerdo de nada No le景í Este no va a aplaudar la mente O sea va a tener 3D Game dafür Rayo ¿Eso Reflecta el Rayo? y el otro hasta ahora aaaah ya esto va hacia acá ya que hay un portal ahí un portal ahí no, no así no cuidado uuu me dolió caleta ya 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 mira uno ahí y el otro el otro ahí ahí, pon tu portal azul ahí ya y ahora esto se va acá ahí o le voy a ver si hubiera que botas ahí? vamos a poner ooo lo que hay en la torreta ooo hay torre, y esto que botas? son buenísimos estos este debe botar el cubo no? ahí esta están agriéndome la torreta esto si anda lo apuntamos aaa aprieta el botón no me atají, ten cuidado te veo lo que... ya ya jajajaja pero que veas ni idea po we a ver y porqué nos pueden matar? porqué nos matáis? no hay nada para allí 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 ahí cuido ah hasta aquí hasta aquí llega el tutorial hasta que llegamos pues bueno tiene que dejar el rayo arriba anda ahí un circulito no hay nada para allí no hay nada para allí ah ya ahí eeeeh ahí pues ahí saca tu bombon pero cachaste que este juego invento las señaléticas así y los hueones del blanco todavía no las ponen decís tu? sigues oh acá hay que robar los cubos po we robate el ventilador que ventilador? ¿Cómo se ponía el objeto? 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 ¿Cómo se hace el objeto? Algo Habéis fundado un equipazo a vosotros dos Uno se enfrenta a los desafíos mentales Mientras que el otro espera tumbado a la barca ¡Vamos! No Pero yo no tengo cabeza Este botón ¿Qué hace este botón? Ah, tengo que ir a buscar esa wea allá No pueden pasar por ahí Hay que llegar a sacar el cubo Y esto lo baja Cuidado ¿Dónde va ahí? No te olvides A ver Esto que hace Lo sube Bájame No, 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 no No tenés que bajar porque no te da Ahí Sube No Ahí Además a la derecha Ya Ahí Para allá Para allá Ya Voy a ver Yo mejor Estoy Ahí Ahí Este no ¿Dónde va ahí? No, baja, baja, baja Sí, 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 puede subir Ahí, ahí para abajo Ahora sí tira Creo que tuve... ¡Noooo! Te mataste ¿Por qué? Tenés que poner un portal Au ¡Ay! ¿Dónde vay tú? Me caí Tiene que parar Ahora tenemos que dejar un portal Allá 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 Y ahí ¿Vamos? Avisa, 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 porque no lo veo de acá, po Ahí Ah, vamos Ya, ahí dejo un portal ¿En esta pared? Sí Pero ¿que lo podéis tomar, sí, po? Ya Ahora va ¡Cuidado! ay la de culia et lo que te paso SKYPER MUCHAS GRACIAS ES CON EL ZOO cooler Cuidado, cuidado, pera, 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 dame tiempo. Ya, acá. No, pera, pera, volví. ¡No fuego! De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ya, para abajo. Para allá. Para allá. Ya. Ya. Ahora, esto se sube. Ya. Ahora, ponla. Pórtala ahí. Sigue, 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 ahí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No apretí! ¡Otra! ¡Cuidado! ¡F***, macho, culiado, otro loco. Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué me aplastáis? Tení que mantenerte ahí. ¿Por qué te devolví? ¡Oh, qué bueno! Ya, espérate. ¡No lo aplastí! Ahora lo tengo que bajar. ¿Qué pasa? Es que no. Tiene que poner el portal. Ya. Bien. Ahora esto lo tengo que subir. Pone el portal abajo. ¿Aca abajo? Pasa primero, pasa primero. ¿Hasta dónde? Pone el portal. ¿Aquí? Sí. Ya. Quédate ahí, ahí. Ya. ¿En lugar seguro? Ahora, tengo que bajar este. Ya. ¿Me subo? Sí, 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 sí. Ya. Ahora. Súbeme, súbeme. Espérate. Ahí, ahí, ahí. Tengo que me aplastar. Aquí parece, bueno. No, aquí. Es como una maquinaria. Es que no, bueno. Pusiste el portal ahí. Ahí. Sí, sí. Ponte ahí. Ya. Pone el portal, el otro portal ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tienes que subir. Ah, estoy ahí. Ah, estoy ahí. Uh, ahora sí, no sé que estoy. Sí, sí, estoy bien, estoy bien. ¿Por acá? Sí, sí. No pasa. Yeah, uh. Me duele esto. Uh, me enseñó la escaleta. Eso. Ya. Hola. ¿Qué? ¿Qué? Uh, qué bueno como muriste, güey. ¿Y aquí dónde tengo que... Ahí arriba? Con reflector S. Tiene que salir para... Ah, rayita. Au, au, au. Quieto. Vale. Cuidado. Es eso. Aunque parezca que solo registro vuestros logros con los puntos de colaboración científica, la verdad es que la puntuación final... Está bueno. Cuidado a todos los aspectos de vuestra actuación. Por ejemplo, naranja, acabas de perder dos puntos de entrenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a tu amigo dos veces, puy, 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 puy? ¿Qué vamos a hacer, güey? Puey, puy, 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 puy. Uy, muriste punto, puy. Mi punto, güey. Atlas. ¿Piboy? ¿No te llamas Atlas? Ah, yo me llamo Piboy. Menos mal, no es con vida aún. He de insistir, no es una competición, pero si lo fuese... Ah, ya. Qué rico. No, no, te da el rolear. No lo es. Cuidado con qué. Uy, el cubo. Ah, ya se puede poner el cubo. Ya, eso, baja la guaya, ya. Me pongo para allá. Eso es subir a la cuestión de allá. A ver, aaaaaaay, no. Mira, 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 a ver. Esto, ahí, ¿qué pasa con eso? No sé qué, ni igualado. ¿Y de allá? Oh. No puedo dar, sí, sí, bueno. Ya, yo paso. Ya, anda, anda, anda. Ya. Usted, güey, me voy a matar. No te vas a matar, Juan, ponte la plataforma. ¿Cómo van, niños? Ya. Ahí, debajo. ¿Cómo? En la pared, pero, po... O el cubo mongólico. En la pared que tenía al lado. Es que... Déjala, te vas a... Déjala, déjala. Ah, es que... Es que... Es que... Yo, 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 te voy a hacer el trabajo, güey. Tranquila. Ahí. Ya. Dale, pasa. Ahora. Se culpa. Cuidado, te levanto, espérate, espérate. ¿Y ahora cómo así, decir? Espérate, espérate. Quédate ahí, aguanta. ah aguardate que no te presione esperate esperate hay que suba hasta donde va a ir? venga a aplastar con el techo ahora dale cuidado con la punta pasa ahora se callaron apu ay quien se va en moto? no el pato ahí va donde yo puse mi portada al principio allá ahora hola 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 o sea un fusil que una muerte la primera bueno el trabajo en equipo consiste en que dos o mas personas colaboran con el fin de no fracasar catastroficamente buena buena no 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 tampoco que no 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 Ah, por eso. Con cuidado, por suerte no sentís dolor. O como mínimo, no tenéis manera de comunicar que sentís dolor. Lo cual le parece un error, por cierto. Ah, se le ha olvidado los subtítulos porque realmente... Bienvenido al centro computerizado de desarrollo, formación e investigación con sujetos humanos. Ha desbloqueado las pruebas disponibles. Eeeeh... ¿Vamos a ahorrar energético? ¿Qué quiero ahorrar de energía en esto, güey? ¿Dónde están los subtítulos? ¿Dónde están los subtítulos? ¿Solidario? ¿Solidario completos? No hay 0 abrazos, güey. ¿Y dónde nos girará? ¿Al 2? Al 2. ¿Cuántos niveles son? ¿Cinco, no? No sé. ¿Están cortos, no? ¿Están cortos, no? Están diciendo... Ah, que bueno, antes está ahí, mago, viste el 8 o el 1, po, güey. Sí, que... ¿Qué pasa, Manolo? ¿Y ese ticket? No, 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 no. ¿Está ahí, ese ticket? Es el mío, po, ese soy yo. ¿Qué quiere decir eso? No creo que lo hayan hecho a todas, po, güey. No me doy vuelta, po, güey. Oye, po, no me acuerdo, po. ¿No tenéis vida, güey? que era mi tiempo mozo cuando era en el colegio imagínate como hace un año este que viene ese juego me va a aparecer nunca ¿seguro que hay? seguro, seguro, seguro volvieron chua si gase si espérate no, no lo voy a ir aquí no llevo ya, 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 ya si hombre, los subtítulos completos demuestran que no se ponen por tanto amigo si, 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 también demasiado completos oye, niño ¿qué pasa? estoy cambiando los subtítulos Con vuelo Ahora Haceme llegar allá arriba Ahora con vuelo llego Te veo Voy ¿Dónde voy? Mata la pelota Acá arriba Y de acá No, el panorama A ver, hay que tirarse de ahí Supongo, acá O de aquí, allá, mira Chao, güey ¿Qué se con ese? Ah, yo tengo que llegar allá arriba ¿Qué cayó? Ah, ya sé, ya sé Ahí Y ahí Y arriba Y acá abajo Necesito un portal acá, güey Tengo que llegar allá al frente ¿Qué tengo que llegar allá al frente? ¿Qué tengo presionando? Y si, y se lo ponía ahí abajo Ahí ¿Y no salió con vuelo para arriba? No creo, güey No No O sí No No Podría, podía salir Ay, ay Ya, ven Pero creo que eso, ah ¿Te alcanza a poner un portal ahí? Necesito que me ponga un portal ahí, güey Ahí ¿A dónde? Lusito, tú puedes subir por autónomo ¿A dónde está mi portal? Está, no es un portal acá Ah Y uno acá abajo Vale ¿Me hay ahí, ahí está eso? Ahí sí Ahí sí Ya Ya Tú necesito ahí Y colecua Ahora sí ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No necesitas alabanzas Tú no tenéis ni idea de lo que cansa alabar a alguien por colocar un cubo de seguridad sin bordes en un receptáculo diseñado específicamente para él mismo Ya terminamos esto y vamos a buscar unos mapas de la comunidad ¿Por qué los dos son más complicados? Por eso, un challenge Ya, ya Vamos a poner un agua imposible, vamos a matar toda la tarde Ni siquiera tarde Ah, ya ¿Qué es esto? Oh, me tinca Algo tan lo entretenido Ah, no podí, no podí ¿Por qué de esa basura? Poquita ¿Qué quita? Ah, yo tengo que poner uno Ah, tú pon el otro Ah, no, mentira No, tú pon los dos ¿Pon tú los dos? Esta va de eso Y me voy a tener que saltar por ahí Este voy a agarrar el vuelo Ya, y ahora cambia uno los dos Ah, ya, ya Mientras apretas el botón Mientras apretas el botón ¿Ves cuánto rank, Chua? Mientras apretas el botón Mientras apretas el botón ¿Por qué? Porque el botón abre la puerta Ya, ya Deja agarrar el vuelo primero ¿No? Deja apretar el botón Wow 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 Oh ¿Tiene? ¿Tiene que hacerlo o no? Ah, lo vimos No No, por de arriba Es el otro, bueno No, ¿cuándo me sacaste? Me tengo que golpear ¿Cuál es el celeste? ¿El que tengo que...? No Tengo que sacar el de arriba También Me gusta lo mismo Tengo que sacar el morado Y el morado es el segundo No El de arriba ¡No tengo que sacar el morado! El de arriba El de arriba No, 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 no ¡No! Bueno Ahí se va Ahí se va ¡Listo! Bien Cabe destacar Que cree esta prueba Solo para ver Como mataban los sujetos Y no lo hicisteis Debeis estar muy orgullosos Os voy a dar el trofeo más diminuto del mundo. Como que me pego unos tirón. La mejor forma de aumentar la autoconfianza es reconocer tus inseguridades. Naranja, escribe una lista de lo que te hace sentir indigno, avergonzado o infiel. Ay, ay, que se lo mismo. No creo. Eso sí. Pero le hagan que te robes culiao. Ah, ya. Que va a ser por ahí. Pero... Y allá. Allá sale la bola, porque la bola que vamos a usar por el final. Sí, pero tienen que pasar para allá, po. Ah, no, si se alcanza voy a saltar allá, po. No, porque tengo que... Ya se ven, ven, ven. No puedo. Ven por la escalera. No puedo. Métete ahí. No. No. Ay, no me troteas así, wey. Naranja, wey. Naranja. Naranja. Ay. Ay, apretá el botón. Me voy a matar. ¿Por qué te va a matar? Mátalo, mátalo. ¡Ahhh! ¡Dinjo de un piso! Uuuh. Te salvé la vida. Te salvé. Te salvé de ese que se me matai. No, no, no. Ah, tenés que ir a buscarla acá arriba. Vámona. jajaja jajaja creía que serías más rápido pero aprecio que quieras detenerte para oler esta prueba sabes que es ese otro es el hedor de mi decepción ante tus fallos jajaja me mata ahí jajaja jajaja no te voy a llamar a la puta no es peep body peep body no es mentira tengo otros 5000 equipos de pruebas compitiendo contra vosotros no os preocupéis, vais por delante voy a agarrar un limbo del cual nunca va a salir creo que si no es no te voy a hacer un evangelista hay que llegar ¿Estás girando ya? ¡Cámbelo! ¡No! 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 ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí, sí Ah, tenéis que apetar los dos seguidos, espérate Voy a cambiar el celeste acá Ponte a Kiran Voy a cambiar el celeste acá Después cuando caíguete me voy a cambiar el morado acá ¿Ya? ¡Va! ¡Pucha! ¡Ah! ¡Fallé! Aprende el otro ¿El otro? ¡Oh! ¡Muchas pelotas! ¡Saga tu pelota! ¡Buena Renex! ¡Oh! ¡Eso debería ser! Debería estar como pico volado para jugar este wey Pero como no consumo drogas ¡Qué lástima! ¡No! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Y eso fue esto bro?! ¡No creo! ¡No! ¡No! ¿Cuándo fuiste? Salto y me pegué ahí, ¿a dónde me pegué? Allá Dale, espérate, ahí Y ahí tenés que Dale Dale No veo nada Ponen los portales tú, los mismos que puse yo Ah, no, así no era Arriba, arriba No, no voy a ver No voy a ver porque yo estoy esperado Hola Super8, muchas gracias Por subir con Twitch Prime No, era J ¿Qué más hay? Cuéntame Tengo que dejar el El del Sartarín Dejar el portal del Sartarín Voy a hacerte el otro lado El Sartarín es amarillo Y ahora Vea, miguin Vuela, vuela Vuela, vuela ¿Tú querés pasar ahora o no? ¿Quieres pasar? ¿Cómo? Ah, pero voy a pasar solo Hola Buenísimo para este juego Buenísimo para este juego Ya tení menos puntos Oh Un zorro ¿Qué hay? Nos vemos en el mundo maravilloso que se está abriendo Se abrieron dos plataformas Pero que no podí pasar con portales Mmm A ver No, po ¿Y qué es esto? No, cierres No, cierres ¿Qué cosa? No puedo hacer yo ahora Algo abriste, algo había abierto ahí Chao Ahora Ah Ah Hmm ¿No tenia un botón por dentro para abrir ese mismo portal que estoy abriendo yo? Ok, no hay No hay Ehm Ponme un portal al frente tuyo Ahí ¿Qué? Y el otro abajo, donde donde soltaste ¿Lo dejaste? Adiós ¿A dónde vas? Adiós Jajajaja A ver Necesitamos el cubo Tenemos que caer allá Allá, mirá Tengo que jugar ese Voy a cruzar ese Pero es que no veo ¿qué más hay acá? Está toda mi vida aquí Cuidado ¡Cuidado! Uy Ya Cidate ahí Y acá abajo que viva Por qué tengo dos paneles acá Tengo dos paneles blanco Hace espacio Ah, pero puedes ver por mi, po Sí, pues estás atrás de la gacha, pero tú no miras para ningún lado, concha tu madre. Pero avisame, po, wey. Ah, pero que puedo sacar ese cubo así. Buenas Kretoper Copia Po, muchas gracias. Ah, y con eso tenés que apretarla ya. Exactamente. Gracias Kretoper Copia Po por ese sub de nivel 2. Oye, ponete tu racha. Tienes que pasar sin el cubo, tienes que pasar sin el cubo. Porque si no se te va a eliminar con la basura. ¿No puedes dejar de ir? Eh... No, me parto por paso. ¿Ya? Muy bien. Y ahora uno de afuera... No. Ya entra, tienen que dejar los dos portales. Entra ya, ponlo... Oh... Tienes que... Pon tu portar acá. Llega, che, llega, che. No, no puedo tirar allá. No puedo tirar para allá. Ah, no puedo tirar para adentro, po. Porque está ahí. Ya, ya, ya. Pon tu otra huella como lo vaya puesto y ya. Ah, ya. Ah, ya. Ya, ahora te atendí. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ah, sí. Sí. Dale. Dale. Ay, ya quedó el pico. ¿Y ahí para allá va a pasar? Eh, salta. Pero pasa. Hola, a ver. Deja de pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Estoy bailando! No. 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 Ya hago un año y algo de meses hasta que me quede sin pega. Pero lo positivo de suscriptos con el Chromebo es que... Ahora con Twitch va a reconocer todos los meses que hayas estado suscrito Así que cuando pongan ese parche Te va a contar todos los meses en total que hayas suscrito Y la racha va a ser aparte O sea, por ejemplo, te va a decir que te has suscrito 93 meses seguidos Pero además va a tener sí el emblema del total de meses que hayas estado suscrito al canal ¡Pum! 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 ¡Estoy ampliando la ventana! ¡Eso nos importa! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Mu! Ah! Tenemos que ir abajo para subir A ver ¿Qué hay allá? ¡Ah! ¡Ya acá está la rampa! Hay que ponerle una cuestión acá ¡Oh! ¡Ok! ¿Ese...? Pum! ¡Puncha tu madre! ¡Ya! ¡Parte! ¡Me cerraste la... ¿Qué? ¡Me morí! te subo no esta ahi 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 si y yo cuando voy en el aire no po es tan simple como hacer esto pero no robí los portales ay que me meto caminando por aca pero es que mira es que hay una forma pruda de hacerlo si te voy a hacerlo solo ya pero dejame ya 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 hacelo da pena fuuuuu ahora el otro yo ahora se te llegue me volví al principio yo no lo quedamos fuego bueno está para epilépticos jajaja pero volví a caleta rato como ya esta ya como no hice bien pensé que volví de bonito como se puede iniciar este juego hola mira mi caja mira mi caja mira mi caja mira la izquierda aparece la izquierda aparece tu no soy esto lo que he disfrutado viajando así este es el entretenido este es el cubo este es el cubo si lo voy a encontrar en algún momento ay ay me equivoco ah estoy desde el principio jajaja a ver ah ya ya hace tu huelito hace tu huelito hace tu huelito hace tu huelito a ver si ahi si hola te coja no pero hay un boton el cual no abre la huea de acá que haces ahi esta ahi viene ahi viene ahi viene ahi no apatado no no eso por ahi jajaja toma mi portal morao morao eeeh es que no puedo porque no es que no va a tener vuelo tenia que hacer lo mismo que hiciste tu y tu colocarle los dos a ver y a ver espete cuando entrie te digué eso tenia que cambiar de frente tu donde pusiste el otro lo pusiste No. Ahí voy. Oh, la vea es grande, weón. Ni siquiera ch... ¿Cuándo vay tú? ¿Tan rápido? Está muy lejos, weón. Nooo. Dale, ahí cae. Sale un cubo, mira. Un cubo que va a caer ahí. Y que te lo voy a pasar allá. No puedo pegarle a ella, weón. ¿Ya aprieto un botón? Tengo un botón acá. A ver, aprieto un botón. Ni siquiera llega esa parte del cubo. ¿Ah? ¿Por qué salpico el agua? Te estoy diciendo que cae un cubo de arriba tuyo, mira. Mira ese arriba tuyo. Ay, 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 ay. Ya cae un cubo. Pero hay una weón que lo impulsa y lo tira a la verga. Lo hacéis genial. ¿Tiene una pared por allá? A ver, mira. A lo alrededor. Eso es lo que yo no veo, weón. Ya no. No llega. Ah... Ah, es que se volvió, weón. No, hay que aceptarlo. No, es que en este nivel no se podía hacer eso. Ahora meto yo, weón. Vuelve. Deja los portales puestos y vuelve. 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 ¿Qué quieres que vuelva? Quédate. Quédate así girando. Quédate así. Ah, ya. Ahora sí entiendo. Ahora. Ahí está. Agárralo. No, no existe mucho timing, weón. Ahora. No, perfermo. De nuevo. Ahora. Ahora. Ahí va. Muy alto. Ahora. Ahí va. Perfecto, perfecto. Ahí, dale, dale. Ahí estoy súper cerca, weón. Ya. Ahora. Ahí va saliendo. Ahí va. No, adelante. Ahí. Va. Dale. No. Ahora. Ahí va. Tres pies en la salida. En la salida. Bueno, bueno, bueno. Me voy. Me voy a matar. Ahora. ¿Por qué te moriste? ¿Por qué te moriste? Me cague el agua. Me sacaste los portales, po, weón. Yo no cambié nada. Me sacaste los portales, weón. Si los portales eran tuyos, weón. ¿Qué va a matar? Los portales eran tuyos. ¿Pero quieres que juegue, weón? No sacaste los portales. No tenía, no tenía que matar nada. Y ahora sí. Dale. Dale, dale, weón. La primera, ahí va. Buena. Te dico el timing, po. Ayúdame. Pero salí. Ahora muévete, muévete. Muévete un poco. Eso. Eso, eso, eso. Yo estoy bailando y no me dejan bailar Me molesta que le tome la buena Os he cronometrado y vais demasiado lentos Quizás sé que estáis adquiriendo emociones Necesitáis que os animen a ver si es tu ayuda ¿Eso es donde me ayuda? ¿Qué es eso? Basura culiada ahí tenés Qué rico no te dijeron nada bueno Basura culiada Es que no es necesario decirlo Pon tu portal ahí Hay que brotar los dos al mismo tiempo Ten cuidado con lo que vaya adelante Oh Ten cuidado con lo que va a pasar Vamos a estar en el cubo ¿Y va a dar la vida? Oh el cubo donde quedó Oh que se morí No ese cubo no importa No necesitamos A ver Es que hay que hacerlo antes que apreste el cubo Si pero tenemos que apreste el cubo Si pero tenemos que apreste el cubo de la vuelta Pero que tenemos que hacer Tenemos que sacar ese rayo de ahí A montarlo hacia acá ¡Ah! Ah de acá ¡Ahí! Ahí Ah no pues mentira Eso ahí arriba No me los saqué ¡Oye! ¿Para que me han puesto? Si ya sabe De hecho creo que no va a llegar arriba ¿Si? Vale Dale Así ya Sácalo 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 Ahora ponlo Tengo que sostenerlo Ahora ponlo ¡Ponlo! 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 ay el guan cagón te queda aquelete de tiempo es que tengo que sostenerlo yo crees que me muera crees que me muera que me muera anda me voy a morir no te voy a morir te quedes de tiempo pero ponlo bien cuidado cuidado no te pongas nervioso no te pongas nervioso tenis tiempo todavia pero todos aqui jajajajajajajajajajajajaja vos que engañáis es que si falláis obvio que te payaso va a ser el inicio está el comienzo oye tío es cierto que vuelve que la jaja jueves mes o domingo el tubo jugó el detrás de los clubes y otra que la actividad y el hombre lo pedido el presidente lo mejor no de los años y no me pagan más el sistema armado y el gobierno de la población porque la norma y si tú no te toca para poder hacer el negocio de los propósitos no sé lo que tiene que hacer el dominio de los líderes de la edad de tenia que saltar aca de aqui a alla o no es que hay un salto mira eso no hay nada anda anda no puedo ir me quieres matar se supone a jimmy que deberia ser asi pero mi contrato no es asi mañana la gran atalla el jefe y despues al gerente a un conocido por feriado le pagan el doble pero si no es justo si el street su contrato dice que el acepta de un principio cubrir a los que tienen los feriados porque es un trabajo de part time trabajar los feriados y los fin de semana porque te la pagar mas si ese es tu contrato pero en teoria por lo mismo deberia ser mayormente pagado porque son dias ahhh ya quiere trabajar poco quiere trabajar dos dias a la semana y que se nos paguen mas oye la pega soñada compadre ah oye aqui es el subor de la frente viejo aqui es el subor de la frente hay que ganarse el sueldito pues la competencia paga mucho mas por solamente dos dias de trabajo y yo estoy trabajando cuatro y mas por meses dependiendo de lo de este y nos estoy sacando mas que la gente trabajado esperate no te voy a dar eso si porque acaba de fallar en todo lo que hice es que parece que nos saltaste lo mas todo saltaste antes saltaste antes monstruo dale dale por que hay mas rayo no se pasa ahora salta salta por que no llegais si llego si llego si llego por aca espera espera gracias a que se texe muchas gracias por ese subor no es por ahí primero ah si fuera tan facil cambiarse seria la zorra pero no hay mas pega ni que aguantarse o no comes asi de simple oye me da raya que habli como oye conchetumare este weon 25 años y medio de tu vida no hay trabajado y yo hay 12 horas trabajando y si no pues es que me va a morir si no ha ha sido fácil la vida y me dice a mi jefe me explota ya he vivido que date toda la vida conchetumare y quien viene tu dicha weon no es nadie todo esto lo hacemos por hobby no queres ganarte la vida viendo computadorcitos posaco wea no queres ganarte la vida jugando jueguitos posaco wea trabaja que es la real job basura culia oh te explico no miris pa arriba ya me pongo sin entrar en esto no no se que pasa ya no llegais ese punto ya no llego ah pero es que compraste el DLC no y eso de que para que eso tiene que tener ah para ese para el rayo a ver donde esta el rayo y porque no llego deberia llegar y acá rio no hay nada seguro que estais saltando muy en alto eso es lo que me dice el reciente si estais saltando al maximo a ver hazelo tu anda ponete ahi no ah ya que quieres que me aplasten jejejeje vamos a ver ah ah pero ahora no wea ah pero ahora no wea este es muy gordo hola wea no esta mi suministro ay tengo tiempo de mas cabon subete la plataforma pero apunta pero apunta dale ah ya eh esta bugeado que hay algo malo y allá esa 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 pero es que a donde va a llegar a ningún lado hay voy a llegar aca ah pero si y de allá espérate de allá cuando vengais cayendo de allá yo te pongo un portal acá abajo es que no se si caiga dentro y con este ahí si pues si eso es buenazo a vos eso es eso es bueno ponme tu los portales del rayo ah subio un culeado tira todo el loot aquí va a aceptar a misión los miedos estan puestos y cuando vayas arriba tienes que ehhh subete la plataforma me quieren aplastar Juan ya ya tenis que achuntarle chucha te voy a tener el portal que yo puse al morado abajo del suelo ahi esta no se que paso no me quemi no me quemi ah abriate el boton para salvarlo no se que paso no se que paso que paso y venga ven ven paca no entendo ven ve este rayo ya ve este rayo es el creador de todo lo que ocurrió con un paño mas aca Por aquí ocurre más genesis Tú vienes por este lado Y nos llegamos al botón, ¿cierto? Sí, nos llegamos Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Cambiar No sé qué pasa, Juan ¿Cómo llegaste allá, Juan? No sé, Juan Yo vi que Ya, yo me tiré Yo tenía uno allá arriba No De hecho, creo que ahora funcionó Lo que habíamos probado al principio, Juan Porque yo tenía mi portal allá Pero, ¿cómo apareció mi portal ahí ahora? Ah, con churro Es que, ah A ver Ándaselo, 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 ándaselo No, pero si ya no podemos Sí, se puede, lo único que no hay es que aplaste en la web Pero creo que no cambiamos nada Le decimos igual a eso, ¿a qué hora llegaste? No, ¿no tiraste el portal después? No, ¿cómo? Si yo estaba acá, no, no lo cambié A ver, súbete a la plataforma A la plataforma, súbete Espera, espérate, deja subir, po Ah No me dio misión el loot, culiao Espérate, de nuevo, de nuevo Espérate, de nuevo Es que creo que tenía que caer más en la puntita Dale, dale, dale Gracias a todos en la segunda O sea, que no nos deja Si, es que no nos agarramos potencia Porque teníamos que mantener la W No? Piruso, muchas gracias por ese sub con Twitch Prime A ver, aguantando a hacer la misma wey No, de nuevo no De nuevo no wey Ya estoy Listo lo paso Se cierra El mismo juego ¿Van a la puerta? Ah, tenia que pegarle Hay Uy, se me aplasta Se me rompe la pata Es el espectaculo Creo que seria mejor Tomarnos un descanso Ya fue pico Oye el Sebas El Sebas, el SM Sebas anda por aqui En el chat En el chat, ah y a todo esto Necesito que los ganadores de Emmm Mousepad me hablen al Instagram Right now Right now Para acomodarnos Para acomodarnos Para completar esta prueba Debeis encontrar unos planos Tranquilos No sirven para nada Son del todo aburridos e inútiles Eso es lo que es Puta madre Para comprobar cuanto tiempo perderiais Pensando en estos documentos ¿Suministro? ¿Suministro? Tengo que buscar unos documentos Tengo que buscar unos documentos ¿En cero segundos? Le tenemos un rayo ahi Ahí no se puede poner nada Ahi tenia que poner un cubo Ahi esta cayendo un cubo Se fue el cubo ¿No lo podéis sacar? ¿Donde cae? Ah de arriba 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 A ver ¿Cómo llegamos ahi? Ah Tengo que apretar esto ¿Con que? Con balitas Y una bajada acá ¿Con ilusiones? ¿Dónde llega esto? Te metalo con esto mon Está diciendo Con este de aca Pero este eh Hay que ponerlo En una bajadita Como esa Esa Y eso que hace? ¿Que es una? Ahi esta Ahi esta el cubo Noooo Ya hay alguien que aceptarlo después Ya hay hay acquecate Entonces ¿Cuando? Ya 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 Ahí abajo Ya ¿Vale tu? ¿Vale tu? ¿Vale tu yo? Yo voy a abrir otro botón Y tú me intercepta No No, me tiré de la letarde muy bueno, eh, chao, yo no sé cómo te volví, ahora tengo, yo creo que ya no, aprieta el cubano, espérate, eso y mi portal morado, yo lo hacía en diagonal, dale, si, o crees que venía el siguiente junto a mí, por favor, muy temprano, tenemos que timiar, bueno, pues si suena así como, cuando viene el cubo suena eso, no estoy, o no lo escucháis, o no lo dejaron de lado, Buenas Lacros, gracias por esos dos años, con dos años de suscripción, a Lacros, Lacros, eh, ya, no, no, a ver, Lacros me suena como el loco de, pone tu portal, mira, mira como lo poní, ya dale, ya, Ahí está, got it bitch, ¿te vuelve? ¡No me ravi! ¡No me ravi! ¡No me ravi! ¡No me ravi! ¡Toma! ¡ No te quema por todo! ¡Ja, ja, 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 ja! Tu oh la basura ¡Mirte dónde sale! ¿Cómo apuntaste? ¿Cómo apuntaste? Ah, pero yo estoy muy bueno en realidad Tienes que mantenerlo Tienes que mantenerlo ¿Y eso qué hace? Cuidado Detuvimos la turbina ¿Y tú qué apretaste? ¿Apretaste algo? ¿Estoy haciendo nada? No, 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 estoy deteniendo la turbina Creo que tengo que ir para allá Uh, chao, cuídate Vamos a estar de lejos ¿Y ahora? Ah, acá están los documentos, ¿no? Mírame ¿Dónde es la bube del banco? Sí ¿Encuentras documento? Ah, te necesito ¿Te necesito? ¿Esto? Buenas Javier, ese es SMZ Gracias por el sub Ah, yo te puedo dar rayo ¿De acá? Sí, sí, sí ¿Dónde es candela? No te puedo dar rayo ¿Dónde es candela? No te puedo dar rayo ¿Cómo? No te puedo dar rayo No te puedo dar rayo para allá Porque acá tengo algo para... Sí, es una pared ahí ¿Por qué esto me saca la basura, buh? Toma, ataca este rayo Ya no puedo pasar, buh Lo estoy sintiendo, ¿no? Este es de peligroso Este es de peligroso esto, buh ¿Peg mi rayo? ¿O se dónde va? De arriba Creo que tenía un pilar más a la izquierda Creo que tenés que pasar pero... ¿Cómo lo hacemos? ¿Ese puede ser? Ah, por eso te llegué a la oficina este, pues mira Espérate, ¿no podemos sacar otro? Mira, ahí te llegué a la oficina, buh Ese ¿Te llegué a la oficina ahí o no? Vivo, ya ayer ese recientemente lo hizo Lo atrapa Intenta pasarlo más Más... Eh... Ahí, 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 esos Si Sí Se acabó la fuerza vital ¿Qué pasó? Porque eso no es si ya no hay rayo Porque se apagó todo Ah, porque ahora ya no tomó la turbina La turbina Ah, ya, 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 ya Yo cubro por si vaso Me va a servir Voy a saltar la turbina. Tienes que saltar tú ahora. Oh, oh, cuidado con el cubo. Mi cubo. Mi cubo. Oh, 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 oh. Ah, no lo pude pasar por acá. Lo que le hiciste. Tranquilo. Un bico. Un bico. Es lo bueno. Es lo bueno. en la habitación para verlos yo que quede claro vosotros no tenéis motivo alguno para mirarlos gracias Christopher Copiapoo por regalarle su... no creo que le han regalado su al tomado de operar de producción cosa que ahora el único motivo por el que pongo el chat en modo lento y en modo suscriptores para que el tomado de operar de producción no convenza en el chat y pregunte sus preguntas de mierda y ahora lo va a poder hacer muchas gracias Christopher Copiapoo por este regalo de su ¿es no el mismo que acaba de decir que acaba de caer sin pega? si pero luego la recupero y esta recuperando el tío su... tirando su plata al mata bienvenido de nuevo a la sala central todas las pruebas están disponibles puede resolverlas tantas veces como desee ¿ya hay mapas custom igual? eso quiero ver por hace rato pero si nos quedamos embetulados carete rato en estos mapas 2 igual si no esta muy fácil ¿y este era el 2? ¿y este era el 2? oh guan tuvimos una vida en el 2 ahi esta el 3 ya bajemos unos mapas bajemos unos mapas custom ahora déjame ver déjame buscar un mapa custom la sala me salió una emisión imposible la sala me salió una emisión imposible ¿como se buscan los mapas en la comunidad? tengo que ir al steam directo? workshop muy complicado le das click al juego ¿en el juego? en tu biblioteca en tu biblioteca le das click al juego y hay una cosita abajo que dice steam workshop explorar workshop portal 2 y le das click ahí prueba el amazing race si te gusta lo que es competir con tu compañero los mas populares a mi hicieron un race pero que eso esta como adentro tengo que bajar tenes que darle click y darle suscribirte y ahí te lo empiezas a bajar pero te lo bajas al tiro y como veo los que sean cop voy bajando poco single play lo mas reciente ver los 663.557 archivos no creo que tengo como 663.000 mapas para disfrutar ah y cuando le dais ahí le dais al lado y dice cooperative cuando le dais a donde? cuando le dais ver los 6600 chorromil archivos ya ah ahí esta 5B cooperative listo custom story oh ya le dais un lore nuevo actually testing my first work cancelled 2 players divided cross complex confused uno que no hagan cagar la mente dejalo mas estrellitas pero tenes que bajartelo tu tambien o te lo va a bajar cuando yo lo ponga ya dime como se llama cooperacion y coordinacion parte 2 y la parte 1 no lo encuentro pero bueno no lo tan buena parece era un periodo de una semana no de todo el tiempo desde el principio los mas populares ah aquí esta pone desde el principio y los mas populares ohhh los mas mas populares populares muchas gracias por la suscripcion cariucanon por 3 mesazos de sub pusiste? los mas populares desde el principio donde se pone eso? cuando pone los 665 mil mil archivos 560 3550 6 7 hay ordenar por jetlex mentira gracias nada jetlex gracias a christopher copia porque tambien le regalo un sub al jetlex angri test pero reguro el trabajo pero lo reintegraron pero de jefe al toque tiene 7 partes esta es la parte 1 parte 1 que estas buscando? el mira el mas popular el chicken test? ese no es mi mas popular el 12 angry test puta pusiste los mas populares desde el principio desde el principio si y si lo buscais por nombre y que dices se ve bueno o no? lo busco yo dice que tiene 7 partes como se llama? angry test angry todo junto? o separado? eeeh separado angry test 7? angry test 7? yo soy muy fuerte muy gracias alejandro storm por ganar un sub al mauro bless ya bueno mauro devuelta los suscritos angry test angry test angry test 2 angry test por yogo bom ah pero es que buscaron en cooperativo por yogo ay no creo no he partido por esa huevo oye 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 joder que le dijo? ya pero ese angry test también es dice short multiplayer chamber también es cooperativo pero no me parece acá residente a ver hagamos un poco dígame pon al lado donde dice arribita en una lupa cállate pone angry test angry test tal como me dijiste tu angry test ya escribe angry test ya y hay uno que tiene 5 estrellitas que dice angry test por yogo bom te salen? si 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 listo listo y ahora abre el jugador lo cerrado? o sea maximiza entonces vamos partida cooperativa no hay nadie no camara la comunidad camara la comunidad no 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 empleado 10 millones no ni si que es 102 millones jugar en camara por un jugador con camara cooperativa creo camara de prueba ver mi workshop jugar en camara cooperativa no 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 Ah, grites, ahí está Jugar, ¿y cómo te invito? Ah, aquí sale, aquí sale Ahí te pide ¿Te llegó? Bueno, entiendo Burbuja, ya empezamos ¿Esto es Perihard supongo? Sí, ¿por qué se me abrió acá? ¿Cómo va? Sí Ahí los dibujitos te dicen lo que tienes que hacer en el mapa Los chiquititos que están marcados Ah, que tienen que matar Ahora que están marcados, saltar ¿Qué es eso? Ah, ahogarse ¿Morir? Elevarse, electrocutarse Bajar un cubo Respanarse Aquí te aplaste una línea Oh, a esto se refería con la hueá de la muerte Cuidado Ah, pero acércate Oh Ten cuidado con eso Y ese botón Y hay que poner algo en ese botón Y ese botón, ¿dónde? Oh, estamos tan terrible, épico Estamos tan terrible, épico reciente, por Pero pensé, ¿verdad? Ah, mentira Ah, mentira Ya está, ya está Ahí está Aquí hay que volar Ahí está No, no No No, que ull estado Tiene que pasar a través de la web, de la web que deja poner portales Ah, es verdad Ese, 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 ese web abre el campo magnético No, lo soltí, por favor Ya, y esto abre otra cosa por allá, ¿no? Es un botón, un botón Ah, ese se refiere a que tiene que ahogar Ya, ya, vuelve, vuelve, vuelve Pisa el primero Pisa el segundo Y ahora ¿Te abrí? ¿O te hice pasar o algo? Tengo, tengo un botón acá Ok Métale ahí, a bailar Ahí tenía un loop infinito A bailar, ahí ¿Y dónde me voy a tirar? Ah, espérate Después veo Ahora voy a pasar acá Acá hay un salto Métale a este lado Métale a, quédate saltando Tiene que subir ahí Métate, ven 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 tú Ven tú Métete ahí El reciente, el sujeto de prueba Dale Pero Achuta la, muérete hacia el lado Andamos así, ahí Hacia el lado, que terminamos la plataforma Mierda, espérate Qué difícil Tengo, ahí está Loco Ya Con corazón Con corazón Ya, toma el cubo Daniel, Lucía, muchas gracias por la suscripción ¿Y cómo van a sacar el cubo? No, lo van a sacar porque están No, por ahí no, por ahí no Es por los rayos Por los rayos también hay de lo mismo Pero más alto, más alto, mire más alto, mire más arriba Ah Ya tengo que sacar yo No Espérate No, pero por el otro lado, por el otro lado, más arriba Porque en el otro lado hay una rampa Esa es como para saltar No Te impulsa En volada, yo saco el campo magnético del otro lado No creo, van No creo, van No creo, van No creo, van No, no, no No, no, no No sé si saco el campo No, no, no No, no, no Pero que para qué quiero más justo, igual no lo puedo pasar por acá Mmm Esas son las figuras que están a la izquierda Déjate el TLC Espérate, hay un círculo, una X, un cuadrado y un punto Acá hay un Y hay una luna Y no es ni siquiera donde habrá el portal, esto es poco cómo se llama, van Y ese ¿Por qué caigo acá? ¿Por qué caigo acá? Mira, caigo justo ahí Porque Ah Ahí está Ah Si Verdad De ahí tienen que salir, van este botón se puede abrir ven para acá ah, me enciende este se puede apretar ah, ya, ahí está el cuadrado el cuadrado este es el circulo hay una hueá de las marcas, las marcas que están allá en la hueá de... tienen que pasar por el agua por el agua hay una luna ya nos falta una X, ¿dónde está la X? ¿dónde está la X que hay que apretar? acá está el punto ah, acá está el cuadrado y aquí saltar, caer en el punto este, y aquí, ¿qué más podemos poner si no se puede apretar o no? pero quizá ese cubo no se destruya, ¿han probado? quizá ese cubo es una buena onda, ¿verdad? nooo, que me hiciste el cubo jajajaja por ese pente, si, por tanto jajajaja quizá ese cubo es una buena onda anda, anda, anda jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 y solo se hace otro cubo, si y este que hace? jajajaja tiene que ir a la figurita jajajaja aaaah, apretase de allá apretase de allá, saca la guada de arriba Apreta el del principio El del principio El que había apretado al principio Eso, ya Ese si saca la wea del campo Del campo, como no le había apretado todo Pega el cubo acá Sí, lo saca por arriba Apreta Anda a apretar el botón de atrás Apreta el botón Ahí salí Y con esto Vamos a abrir aquí ¿Pasa? ¿Paso yo? No ¿Qué dice atrás? Un rayito Lo que no entiendo son las figuras ¿Estás viendo? Hay agua Un rayo Saca el rayo para tirar Mmm Ahí, ya Ya, ahora tienes que poner tu portale Entra, entra ¿Yo portale a dónde? Dejaste Dejaste el trabajo a mí Ya, te toca Ya sabéis lo que, ya sabéis lo que tenéis que hacer Ya sabéis lo que tenéis que hacer Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Me tengo que dar que este rayo va para afuera Me escuché barro llenado Jajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajaja Espérate, tal vez ni siquiera es lo primero que tenemos que hacer Ah, pero espérate, lo tengo que sacar de ahí, ¿cierto? Sale, sal de ahí, sal de ahí Sal, 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 sal Por favor Ah, pero ya tenemos la huella, aquí tenemos la huella Aquí tenemos la huella, aquí tenemos la huella Muchas gracias, Christopher copiapó por el sub A la comunidad que le cayó a FrancoStyles ¿Esto es esto? ¿Esto es por ahí? ¿Qué es esto? Oh, así me fui dentro de tu mina ayer Eso es para rebotar ¿Esto? ¿Por qué yo escucho a esa huella? ¿A vos te estaba hablando? Pensé que estaba acá No, no estaba acá, voy a llegar Oh Eh, ponme un portal allá Escuché tu mina ayer, punto Oh, ¿qué hice a huella? Te moqueo la vida con esto, güey Esa huella nunca la había visto, güey ¿Y esto qué hace? Oh, escuché a tu madre ¿Ya está? Me tengo que ir, me tengo que ir reciente Entra 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 Arruine todo Arruine todo Arruine todo Me tenía que ir, güey Oh, por eso decía la figurita que tenía que morir en el agua Ya tenemos otro cuadrado Tenemos otro cuadrado, eh No, nooo Me voy Me voy No me cambiaron nada, tú, güey, güey Solo que el te va a decir moco Pero te van a dejar un poco de moco, güey ¿Es suficiente moco? Lo siguiente dice que es para rebotar Eso es el juego de memoria No, eso sí Tenías que mandar el cubo de vuelta, bobo No, no, no se puede dar para otro lado ¿Qué es esto? ¿Qué es este botón? Ahí está, eso, eso, eso Hay que dar vuelta eso Hay que dar vuelta ¿Con el botón de acá? No, espera, mantelo, mantelo Creo que hay dos portales Oh, lo que le pasó al cubo Ah, porque hizo otro cubo No, no cae Ah, no cae por el portón que pusiste en el piso ¿Qué dije, colocar uno al frente del otro reciente? Dos en la pared Para que se devuelva ¡A la weá! Quiero jugar No, pero es la pared atrás tuya ¿De dónde me lleváis? Espérate, espérate Listo Esto es una cago, ¿eh? Vamos Que impactaba cuando te vi ahí Ya, entonces Ya, ahora reireccionaba este cubo Sí, ese cuadro es para Para direccionarlo Ah, no, esta bien Ahí tenemos una acá Ya Entramos ahí ¿Por qué llegó un hueco ahí? Pueden mirar el cubo ¿Por qué llegó un hueco ahí? Pueden mirar el cubo ¿A dónde llegó un hueco? Mira, acá hay un hueco Porque mi primer portal estaba allá Oh, le saqué el hueco Pero de adentro a la otra pieza A la otra pieza Moqué toda la pieza, wey Mira Llevo el cubo ¿Ese cubo? ¿Ese cubo? ¿Ese la sacamos siempre? ¿Ese cubo? Ah, eso fue interesante No te acuerdo ahí, wey Ya Eh, ¿Me abre? Agarra el cubo Y le reirecciona ahí A la güera Ah, pero espérense Pero voy a ir primero Reireccionando ese de adentro Sí, igual de adentro El de adentro primero ¿No te vas a poner el de adentro primero? No te vas a poner el de adentro primero ¿Qué pasó? Estoy intentando ver qué pasó Dice, la estrella y qué más Estrella y qué La estrella y el Y como la olita Y eso lo lleva a algún lado Espérate, chiquete Saca el cubo eso ahí Deja el residente sostenediendo eso Y revisa que va a ser los otros dos Cuando coloque ahí el cubo Ah, el residente sigue abrenando Ah, espera, espera En esta cuestión de acá Donde caemos Tenemos que tirar el moco Para rebotarlo, ¿no? Ah Puede ser Podría ser, ¿no? Pero no le vi en ningún sentido Pero lo que yo no cacho Es que hay un botón así como pegado En la pared arriba de la izquierda ¿Cómo dejáis un cubo pegado allá arriba? Con el... Con el campo ese que te hace flotar Pero al frente no se le puede poner por tal Pero, no, lleva el cubo Ah, ya me acordé Al cuadradito No, 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 no No, 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 no Era que en el moco Podía ser portales Entonces tenemos que pintar eso Ay No, pero yo, yo, según yo Por lo que estoy viendo en la web Cuando dejáis el cuadradito Si que usan para abrir esa puerta Debería abrirse unas cositas ahí Que hay como un cuadradito de los colores ¿Ves? Mira, mira eso Mira para adentro Sí, sí, sí Podría ser la... Sí, para eso el moco Tenemos que sacar moco y pintar todo Bueno Y tenemos que usarlo bien los portales Saca el cubo, rescate el cubo dentro ¿Pero cómo quieren pintar todo si no... Si no tienen que pintar el portal? Si tenemos, pues, espérate Ah, ¿pisa? Recordé igual leí el chat Ya, aquí te va a moquear entero Ah, no, porque no llegué a tanto Ah, pero podemos sacar una ondita Con moco, pues, güey Sí, pues Tráeme el otro cubo Eso, tráeme un cubo El que sea A ver acá Vamos a sacar ondita y moco, güey ¿Cómo es que antes hiciste Solo ondita y moco doble, güey? Allá, ¿no? Vamos Y ahora tenemos rayos Ya, uno acá Ya Ya Ahora tiene rayos, ondita y moco, güey Ahí, ahí, ahí No, ahí no hay moco, güey Ahí está cayendo, ahí está re Ya, 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 ya Y saco ondita, espérate voy a sacar ondita yo y tu saca el moco no es que ya tengo no es necesario tener la onda todavía no? no yo voy a querer el moco solo yo nomas abre abre el voy a moquear allá adentro y ya esta moqueado voy a querer moquear yo lo que digo es que con la ondita traemos ondita y moco y lo soltamos por aca y moqueamos todo y de donde tenis la ondita y podemos ahorrarnos ay no puedo sacale el portal por que? se quiere entrar? si por que te lo voy intentando jajaja te tiro un rollo sabes que no pasa nada ya queremos moquear todo el sector ween uuuh quiere moquear toda la cuadra ween uuuuh me moqueo la cara jajajajajajaj Yo le estoy moqueando caletado, guan Yo le estoy moqueando caletado, guan Buenas cabros, Italia, muchas gracias Por el sub, hay escrito para copiar Vos de nuevo regalando subs Si, loco, 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 loco Pero del dueño de la empresa Me está haciendo cagar el finiquito ¿Terminaste de moquear la habitación o no? Pero moquea más, guan Moqueame a mi ¿Eh? ¿Oye eso? Si ¿Qué pasa cuando dejai el cuadradito ese, el cubo cuadrado Al lado de la puerta izquierda? ¿El cubo cuadrado? Al lado de la puerta izquierda La puerta que teni La almohada Ahí donde lo estoy llevando hecho Donde lo estaba llevando a la puerta Ya Me falta una bolita, después me falta una bolita ¿Se abre la puerta arriba? No, no se abre No, no se abre No me cerré Oye, ni deja salir Está todo moqueado acá, guan Compórtate Ah, ese cubo no pisa eso, guan Mira, esa es la fuente Una fuente, guan Ah, ahí, ahí Ahora que el SWA traiga el rayo, guan Hagan eso que está haciendo en los siguientes Y el rayo más a través de la web Lo que había hecho en delante el SWA Que el rayo venía así Tengo que inventar el techo ¿Pas qué? ¡Déjate moquear todo! Es que vena, vena, vena Ven tú, ven tú No, tú ven Siente que está bien así Moqueando así Creo que has tenido un portal Ya ¡Deja ahí! Ven, 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 ven Pisa Ah, pero con el cubo Tenía el morado puesto, ¿no? Tenía que poner el celeste Ya Ahora abrimos Y ahora el cubo De nuevo para acá Ahora bien Ahora sí van a poder moquear pero todo, guan Oh, y ahora mira, saco Cuando llega al fondo saco y moqueo pero entero Pero, pero, hasta que llegue al final Te moqueo todo Y si moqueamos toda la habitación, guan ¿Pueden moquear toda la habitación, guan? ¿Pueden moquear toda la habitación ahora, guan? Si tienen todo pintado Que empiezan a moquear, empiezan a moquear Moquea, moquea pa' todos lados, guan Moquea, moquea pa' todos lados, guan Por una de ahí al fondo y moquea, 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 guan Moqueen, ahora el residente puede moquear infinito Moquea, guan Moquea aquí, moquea esto ¿Cómo lo hago? ¿O empiezo a usar este moco del suelo? Hace la fuente de moco Hace la fuente de moco No creo Y en la pared ahí al fondo se lo van Tienes que sacar el morado Tienes que sacar el rayo pa' que el rayo no interfiere en el moqueo No, no, no Es que tienen que sacar el morado pa' ponerlo en otra parte ¿Y si a ti te lo pongo en otra parte? ¿Esta es la fuente del moco? Oh, el residente está moqueando todo Nivel culiao sexual Oh, eso se metió a moquearse Culiao es daño en moco Ay, residente Moquea, weón No está moqueando, weón Ya sé, ya sé, ya sé Necesito No sabe moquear el reciente, weón Necesito que pongáis un... ¿Un moco? Un rayito acá Un rayito acá, para pintar ese techo Ya Y poder subir ahí a esa rampa El líder es como tenerle bebé, weón Y tiene caliente cosa, weón Ese... ya Este rayo Debes sacar ese rayo Entonces necesitamos poner portales acá y arriba Para poder subir Tenes que traer el rayo acá Ahí está Listo No hace rayo ¿Qué rayo venís? El... Como que Ah, el azul ¿El celestito? Ah, tenés que inventar la pared que está atrás tuya por reciente La que está atrás del rayo, donde está el agua ¿Qué agua? El agua, ¿dónde está el rayito ese que se cruza? Atrás hay una pared que hay un... Un... Agüita Agüita Y mientras hay esa pared voy a poder tirar el rayo del hecho donde está el... El... El cosito, el circulito Eh am... Listo, uno acá ¿Mokea? Me 1uno Me himself da un portal acá 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 Tienes que moquear ahi para reaccionar el daño El rayo de ese de acá Ya vos tenis moco y yo tengo esto ¿Cómo nos fusionamos? Para ser los amigos No, es que el tuyo tiene que ir del lado ¿Se puede moquear ahi? Mira Ahí mira, ponlo ahi No, p***, solo no Solo no Tu tienes que colocarlo en el piso eso Ahí tienes que dejarlo caer Todo Pena, le rehicieron No, pero no llegué tan allá Necesitamos que esta mas al lado La wea Se moquea el techo Te lo he hecho Si puedo? Me estoy moqueando la cara Jajajajajaja Y mira, ahí voy moqueando poquito para allá Si mira ahí voy moqueando a poquito para allá Pero ahí, ah, no llega el rayo ahí Y ahora, ahora Pon el rayo de acá para arriba Pon el rayo de acá para arriba No, de acá para arriba Si Ponlo donde esta la otra puerta Ya, vamos a ir al techo Ya, ahora Tenemos que Este rayo, pasarlo hacia allá Espérate, con el cubo Con el cubo, con este Ah, que ya estará adentro Pero que puedo entrar ahora con un portal Mira Y de hecho voy a pasar los dos cubos Pero es que tenemos los rayos Ya, pero necesitas los rayos Pero arriba, arriba está ¿Sabes quién está arriba? No, la bola La bola que me voy a necesitar después Voy a sacar el moco Voy a sacar el moco Después la Llegaría hasta la bola ¿Y esta plataforma de acá al lado qué es? Lo que está la bola es que cae el agua Y hay que apretar un botón que no sonda hasta que debe estar ahí escondido adentro No alcanza No alcanza No alcanza ¿Pero pasas las cosas para adentro? ¿Para que pueden colocar portales? Eso es de serio, mira Ven para acá ¿Pero es que vamos a perder? El reciente lo haga El reciente lo haga Tu rayos lo necesitamos Pisa, 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 pisa Pisa Déjame ver qué hace el botón primero Qué chulo, madre Aparte de cortarme la cara Baja la plataforma A ver, ¿puedes mirar para adentro? Alcanza a mirar para adentro No puedo mirar para adentro Cierra, cierra la puerta ¿Espuja algo? No, marcas, marcas Pon una cuestión diagonal Hay una rampa Una guaya diagonal Sí Ese es para moquear Para moquear ¿Y no podemos poner el cubo encima del otro cubo para que quede? A ver Oye, el reciente lo puede colocar un portal dentro de la habitación Y otro afuera Y pasó el pancho, mirá Eh, sí De hecho sí, porque... Abre Abre, abre y tira un portal adentro Ah, está bien, a ver A ver A ver Da, dale... A ver Oye, es que si saco el portal no podemos salir nunca más Jajaja Se tienen que matar por el agüita que está atrás Espérate, ¿qué hace? Ya, la rampa esa Y con eso tenemos que seguir moqueando, ¿no? Sí, tenemos que moquear de ahí hasta allá Jajaja ¿Tú es que moquear todo el techo? Jajaja ¿Pero aquí quieren moquear todo eso? ¿Cuál es el objetivo de moquear eso? Ya, ahí no necesitamos tu rollo Para poder hacer portal adentro No necesitamos tu rollo ya Ya, ahí para hacer portal adentro Necesito abrir esto para siempre, bueno ¿Qué? Tú Tienes que usar los portales para entrar Yo tengo que usar para moquear Jajaja Ya es como medio arrejo Jajaja 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 ¿Cómo se siente gru? Jajaja 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 ¿Sale? ¿Pero para que entro el? Necesito el boton, el.. el, el que puedo moquear Pero ¿Pero que me voy a moquear el techo? O sea, voy a hacer nada allá Confía en mí, confía en mí El que tú es mogiato, güey. Va a ser progres, no más, güey. Ahora, tenés que abrir allá. ¿Sago el rayo azul o no lo vamos a armar? No, no lo vamos a armar. Necesito que acá haya el portal para entrar adentro. ¿Y si lo hago para...? ¿Para afuera? Sí. Abre. Ya, apunta el... A ver si puede ser independiente ese rayo, güey. Pero me moqueo la cara. Ay. Oh, está el independiente. Oh, independiente. Ya. No. Pero... Ese cosa que ustedes están activando, debe activar otra cosa más porque tiene estrellita y olita. Y la cosa, la rampa que ustedes activan tiene solo estrella. Debe estar activando otra cosa más en otro lado. La olita, arriba, po. Arriba está la olita. Ah... Entonces este rayo... Este rayo también para la... Debe poner la tapita para que la bola caiga, que... Ay, no. Mentira, no está cerrada la tapita, güey. De acá veo que no está cerrada la tapita. No está cerrada la tapita para que la bola caiga, no está cerrada la tapita... No está cerrada. ¿Y para qué moqueamos aquí? ¿Cuál es el orfi? ¿Te va a moquear eso? ¿Cómo se abre esos rayos de ahí? ¿Cómo va a sacar esa rueda de ahí? Pero dicen si tiene alguna conexión Ah, pero ya la tiene en la otra hueva medio de la rueda No se nos vayan a quedar los cubos adentro Pero puedo mirar De otra forma Ah, con el portal o no, arriba Sí, puedo tirar el portal arriba Pero no creo hacerlo porque me voy a mirar ¿Tiene el portal arriba? ¿Ya no sabían? Eso Te está moqueando toda la habitación El residente no tiene otro objetivo Moquea, moquea más para allá Ya no necesitamos moquear ahí porque ya tenemos rayos No, siempre se Deja de moquear Deja de moquear Se va a hacer cubos A ver, el residente solo sabe moquear Ahí va Deja de moquear, bolón El residente, mira arriba Ahí va arriba Vamos a ver cómo se saca ese El cubo, el cubo El cubo ¿De dónde? Ahí, en el portal Ese portal, ¿y dónde está ese portal? Ese portal está cerrado Entre el moco Uy, ¿ese de dónde va? Déjame ir a investigar la sala del moco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué momento voy a pintar la piseña? Para irse moco Para irse moco Ya, a ver ¿Qué más podemos hacer en este lugar del mapa? ¿Aca qué más hay? No, esto es para sacar rayitos y para sacar moco nomás Esto lo usamos para cruzar para allá No, no era bueno No, no era bueno Oh, mira lo que... Espérate Ponte de cara al moco Ponte de cara al moco Ponte de cara al moco Veo blanco, bolón Espérate, espérate Oh, esto es todo lo que... Quería saber qué te estoy haciendo ahora, conchito Yo te estoy moqueando la cara desde este ángulo, bolón Jajaja Yo diría que ahora necesitamos tu rayo Ya, pero es que espera, espera, espera No sabemos cómo saber la puerta de eso No, no, no No sé ni para qué Lo que estamos usando mal es esto Esta rampa de aquí tenemos que ver la utilidad Ayúdame ¿Dónde estoy? Me fui Subete, 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 subete Aprovecha Aprovecha Anda, mirá, arriba Me estoy haciendo Ya, tiene olita Pero, que ahora no estamos con el rayo, espérate No te lo siento Ya, pero no está conectado los lazos en ningún lado, ¿no? ¿Y el cubo? ¿Lo siento que hiciste con el cubo? El cubo está arriba Está pegado el techo ¡NOS SAKÍ! ¡NOS SAKÍ! ¡DAME! Vuelve, vuelve Es que quiero hacer algo Espérate Ay Ay Ahora Eh Ahora tengo que cambiar El amarillo está allá, ¿cierto? Sí Ah, sí, ya Igual lo vi con lo que te dijo la gente ¿Qué pasa? Acá Con esa que está así en diagonal ¿Ya? Pintáis la pared que está al frente, pero bien pintada, hasta arriba ¿Ya? Después con la del frente, colocáis el rayo azul Que vayas para adentro Y que pinte también la parte de adentro Y cuando pintes lo adentro Así es lo mismo, pero para que saquen la hueá para afuera Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Entendiste? ¿No? Eh... Trae... Moco Trae moco Trae moco Tenemos que sacar moco y... Y rayo azul Moco y rayo azul juntos ¿Dónde está? ¿No? Ya... Ahí trae un moco Ahora tengo que tirar rayo azul Espérate... ¿Cómo voy por el rayo azul? Voy Y tengo los cubos acá adentro, no voy a ningún lado No, si después nos pueden matar o no? Ah, ¿se pueden matar? Ah, ¿pero cómo sacar los cubos? Sí, pues tengo que mover los cubos ¿Y cómo adentro yo después? Por el rojo, por el rojo ¿Cuál tengo que cambiar? Ah, por el rojo puedo entrar Ya... Espérate, espérate, espérate Mi celeste está acá Y tendría que poner mi... Celeste allá Y después entrar por el rojo Pero el cubo se va a quedar afuera Sí, mete el cubo De partida ¿Para poder entrar acá? Ah, porque puede... ¿Por dónde? No sé, puede entrar por ahí Por la hueá de moco Toma Mentira Rojo, ¿dónde está? El cubo lo dejaste afuera Lo dejaste afuera Lo dejaste afuera El cubo está allá pegado En la pared Está pegado, moco ¿Y cómo lo de esa cara ahora? Tiene que agarrarlo, wey No tiene que agarrarlo, wey No tiene que agarrarlo, wey No tiene que agarrarlo, wey Que te lo pase Yo lo voy a rescatar Lo voy a agarrar y... Lo voy a agarrar y... Lo voy a agarrar y... Amigo, salva al cubo, weón Es importante Adiós 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 Puta, ahora necesitamos que... No voy a entrar ¿Quién entra por el moco, wey? Ah, no, wey Necesito el cubo Me quedé afuera No Esperamos por tanto a entrar No, no voy a entrar ya, wey No, no voy a entrar ya, wey Para tener que hacerlo, no, wey Ah, no, no, no Piensen, 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 piensen No, lo hagamos Piensen, piensen, creen Tranquilo, tranquilo A ver, ¿por qué tu portal? A, pero no el que para sacar... Ah, no, porque ahora ya no tenís radio para sacar, wey Ooooo, no El cubo, culio que se fue controlado, wey No, que fue controlada, wey Wey Ten que sacar ese cubo y no, ara Desde la fábrica, wey Si, me maté, quería sacar lo de la fábrica Y el cubo, wey El residente que se sigue Más del reciente Concha tu mare Concha tu mare Estaba poniendo un mago así wey Estaba de nuevo Tienen que sacarle las fábricas de cubos Lo que hicieron al principio Ya pero si ya saben hacerlo no creo que les sumaré mucho Pisa? No esta bien Pisa Primero tengo que sacar esto No si no es tanto wey Creo Vamos a ir a entrar Desactivar la parte de arriba Que se siente? No Chuchete Mario wey Tenia que hacerlo Tenia que hacerlo Saca el rayo Me ha chifleado niño Me ha chifleado baby wey De verdad Ya hay aquí ven Puta verdad que esta parte me cuesta No esta el cubo Por que no esta el cubo? Tienen que apretar algún boton Porque salga el cubo no? Esta apretado No se puede apretar No se puede apretar? Creo que tenia que tirar el cubo al agua No nada si cuando tu armai un No puedo apretar ese boton de nuevo Baja pasa y apretá el boton Espérate No no apretá este apretá eso Este 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 No 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 traiga el gracioso No se puede apretar el boton de nuevo No 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 Tiene que destruir el cubo Oh Pancha tu madre Por que no se puede apretar? No se puede apretar no se puede rehacer el cubo Si hay un cubo ya listo para salir lo veo Cuando no rompen el cubo no aparece No rompiste el cubo reciente Que apreten los 2 botones de la puerta donde queda el cubo Y tienen un portal para adentro No se puede porque solo uno se puede pisar No se puede apretar el cubo Cubo cuadrado No porque el reciente se mató Entonces los portales ya no están Y quite ahí Reiniciando a nivel Concha tu madre Puta veamos que va a tenerlo bonito Puta el sudejo eh Pero cual es mi culpa si el cubo se fue para allá Y me decía anda a salvarlo Anda a salvarlo Dejate el cubo ahí Dejate el cubo ahí Dejate el cubo ahí Ya ahora ya sabemos Lo hacemos rápido anda a pisar Dale fast No basta El reciente lo va a hacer que lo sabí Yo no se Quien solo esta mirando por si acaso Jajaja Venga concha tu madre Al fin Es que este cubo nace acá Entonces viene una fábrica de cubos Y el botón que apretó yo Sal con el cubo Por la puerta del lado Ya Ahora no esta necesario embetunar tantos mocos Bueno De hecho No se si ni siquiera se nos servía tanto embetunar acá afuera con mocos Como lo hicimos antes Porque Podemos manejarnos desde dentro de la puerta o bueno ¿Eso es portal? Andamos a irte para allá Ah Si andamos a irte tu No Y ahora vil El reciente el moco Thanks Yo quiero apretar el botón Ah ai esta Nous vamos quegruppe el cubo Y aqui Si apretas el botón que pasa Si apretas este botón de acá Apretalo Ahí está Estoy viendo lo que estoy haciendo Ahí sí Ya Deja los portales hechos Este es importante Ya, me dio el morado Ya, ya, ya El moqueado Ah, si para entrar las dos cosas tuvimos que moquear acá afuera Bueno No, pero igual está fácil moquear ahora para afuera Y colocar un portal al lado al otro Ya era el reciente creo que abajo, moqueado todo Y nos pueden guardar Un save ahí No sé si funciona así el juego Ya ¿Quieres moquear toda la vida? Deja No te voy a echar los Los cubos Los cubos dejen en una esquina Piola De hecho para que necesiten los cubos necesitan un solo cubo No te voy a echar el portal de moco Espérate, yo voy a entrar los cubos ¿Tu portal de moco dónde está? Deja tu portal de moco acá adentro Yo voy a entrar por ahí ¿Tal de moco mein ¿Lo tenemos que aquí? El rayo estaba acá y el cubo estaba acá Y el cubo estaba ahí y se fue la mierda para allá Y ahí Se quedó tranquilo, yo se donde se fue Pula wea Y el siguiente hicieron tranquilo y yo se donde se fue Ahora yo voy a buscar La otra wea Tengo que sacar el ¿Dónde estoy? El morado no puede mover el cubo El morado El morado tiene que estar en la esquina El morado ahí Voy Y con el celeste Saco acá Y ahí estaba moqueando todo Estabas moqueando todo Estabas moqueando todo El morado no va a llegar ahí arriba No porque va a pasar, va a pasar, va a pasar A través de la wea ¿Que yo ponga el morado? Ahí donde estáis apuntando ellos Ahí ya ¿Este donde va? Y se va a ir para adentro A precotear las paredes de adentro Y ahí tenemos que poder portarla adentro Y entrar que portarla a sacar las weas de la pelota Para sacar la wea para hacia fuera Seguramente lo que hacía el botón también Bajaba la otra wea que tiene al frente Entonces ahora podís pasar el portal azul Para que pase a buscar la esfera y te la saques Ya no necesito la wea azul La cuestión para transportar Porque ya pintamos adentro supuestamente, ¿cierto? No, no, pero si dais la wea azul No, no, pero si dais la wea azul No veo, no veo Necesitais la wea azul Ya, a ver, a ver, espérate Toba, a ver Coloca tu wea azul en el piso El morado en el piso Para ir a ver, si Si, está moqueado adentro Ya, y todavía Está moqueado justo a la línea Donde está la bola? Ah, pero hay una wea que tapa Hay una cuestión que adentro, que no sé qué es Que debe ser el botón que baja la plataforma para poder sacar la bola Ah, pero ahora tú puedes colocar un portal adentro, ¿no? Pero ya necesitamos más moco Tenés que tú Colocar un portal adentro Poder un portal adentro y un portal afuera De esta misma habitación Pero espérate, piensa en las consecuencias Que no vamos a poder hacer más Nunca más la vida puede salir ¿Y quién tiene la wea para salir? El residente, po El residente De hecho estamos encerrados No Tú no necesites Oye, no ¿Qué tiene un portal afuera? ¿Qué tiene un portal afuera hacer la salida de esto? No tengo un portal afuera Tengo que destruir los cubos Tengo que destruir los cubos Tengo que destruir los cubos y salir matándonos Podemos salir así Ya, ya, pero ¿Tú necesitáis esa wea azul? Espérate, espérate un poquito ¿Qué vinimos a hacer acá adentro? A buscar la bola A buscar la bola A buscar la bola A buscar la bola ¿Y qué vas a hacer con esa bola? ¿Cómo la vamos a sacar? Espérate, espérate Deja de moquear Ven Acompáñame de esta travesía Ven Acompáñame Ya Tira un portal adentro Ya, pero los dos no pasen para adentro Porque bueno, ese equipo tiene que quedarse afuera de chubir los cubos Y hay que resolver que hay po' Ya, pero tira No, pero no tira así ¡Deja de pintar! Tira en la pared normal Ya, y tira el amarillo en el suelo Abajo, donde estamos No, pero ¡Deja de! Tira el cual es para todos lados ¿Y después cómo vamos a salir de ahí? Con el mismo po' ¿Con el mismo? Vamos, vamos a salir de aquí Reciente, tira el rojo a la pared Este me ha caído sin salida No, pero tira el rojo No, está bien, está bien Ya, a la pared Y ahora Ya, deja de guardar la pared y tira el suelo Tira el rojo a la pared Tira el marillo al suelo Tira el marillo al suelo Ya, a verla Y a aquí Espérate, con cuidado Bajaja No se puede, esto es lo peligroso Es una salida, es una salida No, 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 es una salida ¿Si va una salida? Sí, si, si, si Ya, bueno, bueno Y eso no hace... Ah, pero no necesitamos tapar por ese Tienen que llevárselo... Ah, tienen que sacar todo De hecho, pueden dejar un portal ahí, justo atrás Y sacar todo Tira los cubos y las weas, tínalas para acá Sálvala, sálvalo a todo Sacamos las esferas Me caí Cuida esa esfera, wey Tienes que... Tienes que tirar todas las cosas No te caigues, no te caigues No cometes el mismo error que el mío Saca los cubos de adentro Los mato, los mato No, 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 porque los vamos a tener que sacar de nuevo Sácalos por el portal, por el mismo portal que hiciste Y tráelos caminando acá y los tiráis para afuera Me cae al agua Eso, al amarillo Al amarillo, al amarillo, al amarillo Cuidado el rayo Me voy con el agua 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 Ya, y el otro lo mismo Hasta la ola Creo que se lo puso acá, wey Ahora vamos a poder ver que hay Por fin esta otra habitación, wey Después vamos a tener que sacar azul para con el cubo apretar esa huella que es cuadrado Tenemos esto Se le abrió la hueá para poder apretar la hueá Otro hueá que es punto Necesitan el rayo para apretar el cubo arriba Si, si, si Y el rayo para pintar el cubo Y en que momento se puso eso como para... Cuando pusiste la pelotita Ok, ya, ya tenemos la X Tenemos las X Ya, tenemos eso ahí Es un punto De ahí tu rayo azul Necesitamos otra esfera ¿Dónde sacamos la otra esfera? Pequeñito la otra esfera ¿Cuál es posible que esto ocurra? Ya, espérate, tenemos la esfera Tenemos el cuadrado ¿Nos falta otro cuadrado? Si Ese de allá no funciona ¿Qué estoy haciendo? Mirando Este no funciona como cuadrado, ¿cierto? Y el residente que se vaya a meter a la hueá Donde saca tu rayo azul ¿Por qué le haces eso al loco? ¿Para que el loco? Le tomo otra esfera No sé, espérate Le tomo otro cuadrado, residente No, no, ese lo tomo, ese lo tomo Necesitamos otro cuadrado Necesitamos... Una esfera ¿Por qué? No, por el cuadrado de arriba, güey ¿Por qué que no la cuesta esfera? Eso es rayo, no es esfera El residente tiene que entrar donde está tu rayo azul E ir a dejar el... Entrar por tu portal y dejar el rayo azul en tu... En la hueá, para que pase por la hueá Mmmmmm... Ya, ven Ven, ven, ven Basta, no se trata de eso, güey No se trata de eso, güey La verdad es que si Ya, tenés que meterte ahí arriba Espera de mi portal Ven, ven, ven No, 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 no Deja de moquear ¿Dónde va? Ah, está bien, está bien, toma, toma Llegate el cubo Ah, no, pero no te puedo pasar el cubo adentro Pero espera, que el reciente deje un portal adentro Deja un portal ahí Y uno acá Y después como saco yo No, porque el reciente haga eso, que el reciente haga eso Que el reciente deje uno ahí y uno adentro y después que lo cambio No, porque yo tengo que subir allá arriba No, pero tú lo vas a estar adentro, tú ponlo en los portales Eso Eso ya Ya, ahora podéis cambiarlo Y lo que le faltaba No lo dejo el cuerpo, deja el cubo Ah, te presionas ¿Tienes? No creo El reciente no lo dejo presionado No, el culo otro No se puede No se puede, dice el monstruo Para, te voy a ver el chavo encima Ah, ya sé, ya sé ¿Necesitan moquear? Tira nomas, suéltalo ¿Por qué anda agachado el reciente, güey? ¿Cómo salgo yo? Por ahí mismo, ¿me tiráis para el lado? Tú lo tienes que presionar al cubo Eso, tirá al cubo, mira Ya, ahora necesitamos que el rayo Tienen que sacar el rayo con el cubo El cubo que tienen abajo, ir a buscar el rayo El reciente que deje un portante dentro de la web Antes de setear todo esto Tienen que haber sacado el rayo, güey No, ese cuadrado, ¿no sirve el otro? No, no pesca El otro que está abajo, el que está piola ¿Quieres probar antes? No, no creo, güey Ah, sí, sí, agarra ¿Puede empieza? ¿Tú no te importa ni? Enfermo de la cabeza, güey Vamos, güey Pero tenemos rayos, güey ¿Por qué anda agachado? ¿Por qué anda agachado? ¿Por qué, por qué? Ahora es caro, güey El reciente para te � doesn't... ... Lo mismo y entras de aca y sacas rayo tu Me lo moquemos toda esta sala Ni siquiera necesitais moquearla La palera frente del rayo ese tenia Ya ¿Estamos? Si Oh concha tu madre Oh concha tu madre La primera Oh buena 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 Estaba terrible buena etapa culida man Terrible buena Volga en arriba Vamos a ver el mapita Sali de... Oye tenemos 600.000 etapa para jugar Lo puedo reinar de aquí Porque estamos la historia hijos de vernos del chat Oye un perro de la pasión pre weon Hay un tipo que comenta que dice No puedo, no puedo cachar lo que se sabe en la sala del láser jajaja imagínate lo que hay que hacer para crear un mapa así pero bueno vos no como es que echarle el de flameo que estoy yo ya o no estoy flameando en los comentarios de steam esta huevo no es llegarse a esa hueva le flameo a un loco le flameo a un gringo culiao que no sabía que hacer la habitación de enlace y voy y lo flameo oh yo soy pacán huevo jajaja como una hora concha tu madre jajaja de que sirve moquear soy novio este juego para poder hacer portales donde normalmente no se pueden hacer portales cachavo y este mapa era este chiquitito mapa huevo tenia caleta y huevo para hacer muy muy bueno ya donde buscamos otro mmm como vuelvo a buscar toda la fea toda la lista por qué te workshop porque antes lo hice desde el juego ah por qué estoy me olvidé mmm coferative cooperative cooperativi lo que son mas populares mas populares esos chiquientes mas populares hace cuanto tiempo Vamos por Torquio, chitumare Recién se gasta Torquio, suro culo Vamooo Recién me salió una que tenía que ganar la partida, aparte de hacer un montón de cosas ¿Y de quién era? No sé de qué mierda era, yo estaba cuatiquísimo Vamooo Eh, puede tres meses reciente Eh Tres meses... Cooperation, pues, buen Suena buenísimo La muerte no es la escapatoria No, no, ese güey me tinca como que... Te va a frustrar caleta, vamos Le ganas ¿Cuál te tinca? Todos tienen cinco estrellitas aquí Cooperation? O bajamos varios, ya Cooperation, Dead is not the end Mira, tienen Cooperation y Coordinación, parte 1 Esa es la parte 1 Cooperation y Coordinación, parte 1 Ya, bajamos los primeros 6 Dead is not the end Let's start the test together 2 Cooperation y Coordinación, parte 1 Ya está, get the companion que... Si, también lo tengo, bajes los 6 primero Cuida Cuida Ahí está, el cuerpo, ¿no? Dead is not the end Hay que leer la fotito Pasan los topos Oh, es como para arriba la güey Este está tapado en láser Ya, co-operation Ya, co-operation Jugar Burbuja La co-fri aquí te voy a copiar poco Ya, verdad ¿Cuántos subs dio aquí? A ver... 1, 2, 3... Alejandro Storm también de 1, 4... Como se nota que es Príncipe Mezca Dos forrados Cinco... Cinco de suscribir con tier 3 Es... Ese town... ¿Qué town? ¿Ese town es el youtuber? ¿Es mi lista de amigos? ¿Sí? Sí, sí No, no sabía el mapa todavía No, no sabía el mapa todavía Ehm... Scream Loots Dejó la maraca, güey Lo siento y está dejando a poco ¿Has probado el Mubot? Delante... No, no Más bien no Delante lo abrí nomás Y no caché ni una güey Porque en realidad es como un panel de control de... Como... En una sola página todo junto No le vi más diferencias No sé que otras cosas se pueden hacer Como tan especiales De hecho uno mira como a la rápida nomás Y no le vi como algo tan... Tan raro Que esto fue el copiapod... Que esto fue el copiapod... No... 93 Son... Cinco... Son ocho cofres Es que el residente está acabando el mapa ya va Ahí está Christopher, gracias Puta me borra el sapo culiao Y el Alejandro... Alejandro Storm que regaló un su... Ah... Ahí está, no te imaginas a Mubot como Glaos Ya... Esperece... A revisar... Tira si me falta alguien Ya que huea el culio... Veo acá Ya... Empezamos Hay que moquear... Ah pero esperate ven No po... No viste de que se trata la etapa? Que tiene? No... Tiene cubos... Tiene... Gente ahogada... Tiene lasers... No tiene tipo aplastado... Tiene portales con... Con un caminito... Tiene rayos... Tiene... Tiene que saltar... Tiene cubos que caen... Tiene un... ¿Esto qué es? Exactamente esto... 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 Esto con qué... ¿Qué representa esto? No sé... No cacho... Oh los culos... Casi se pueden matar... Como un soldado... A ver está viendo un rayo... Estos son los emojis del... Nudos del iPhone... Ahí como que está curado... ¿Está curado? ¿Está curado? Entonces estaría buenísimo... A ver... A ver... Echa el toque... ¿Qué pasa? ¿Qué eres de aquí? Ponte en la círculo rojo... A ver si caí... Casi caí... No... Venga... 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 Tiene que hacer... Oh... Déjame agarrar más... yo no lo he cambiado por eso estoy viendo donde cae la primera para que agarren mas vuelo si salto ahi oh no un poquito mas atrás ahi esta tenis podis pasarme esperate tenis que hacerlo esperate aqui te puedo subir con la misma con la misma tecnia ya estas usando tu de hecho pero necesito yo tener el portal alla ah pero esperate no mentira me muero ehh izabarreno te dejabas el portal allá si 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 me deja a ver esperate voy a saltar para aca mmm cuando caigai salgai por aca hacia arriba ah no se puede ah ah es que este mapa este mapa nos falta comprar el dlc a ver mira por mi camarita esta mirando mira para arriba mira para abajo no creo no 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 es que esta ah te veo mirar para todos lados pásame que pasa nooo pásame no te pases ah eres terrible troll venia hay que tirar de alla de donde de alla aca yo pasaba no pues yo tengo que tener el portal yo tengo que tener el portal de abajo eso es lo que digo yo mira espérate yo tengo que tener este portal aquí pero tengo que pasar yo mismo pisa la wea yo soy autosuficiente aquí pisa allá ya ¿por que hay dos saltitos? ya ahora sí listo no pero 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 esperate te voy a morir jajajajaja ya esperate cuando vaya y cuando si si cuando cuando tengo que ver un morado cuando lo caló en el piso cuando lo calo en el piso y coloca en el piso Me voy a matar Ah no, pero voy a pasar así nomás Pero es que no te necesito acá Tenés que estar atento para tirarte y subir la pared Tírate, dale Ahí va Pero chúntale, mongolo Dale, no Es con salto Obvio, es con salto Pero mira dónde está ahí Ahí sí Pero chúntale Residente No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Vamos con chúntale Mira, mira ¿Cómo te hiciste eso? Dale Dale Ahora sí Ay, ¿te preparaste? Pero lo cambié ya antes Eso no te infríe a ti No es lo mismo Si tenés que chutarle al suelo Tienes que chutarle al del suelo Da lo mismo el resto Está chueco, mongolo Tienes que chutarle al del suelo Da lo mismo el otro Está chueco, mongolo Está chueco, mongolo No, espérate Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uy ¡Demés moverte! ¡No te he movido! ¡Wes lo hice la primera! ¿Tenés en cuenta? Lo hice la primera no he cambiado nada ¡Yo le hice la primera! Ah ya, no me voy a mojar Bueno, ¿qué pasa si no me voy a mojar? ¿Vas a ser largo? ¿Cómo no le has chuntado de 20 intentos con chatumare? Es que mira, es que hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio. Tienes que hacerlo antes, porque se borra, porque queda así, mira. Queda así, por un segundo. Y justo, ¿no? Ya, ya, ya. Si no lo has chuntado ninguna vez. Ahora sí. ¿Viste? ¿Viste qué? Ayúdame, wey. Casi, wey. Busca, busca otra, busca otra excusa, busca otra excusa. No creo que lo hiciste, wey. ¡Dale! Y encima, encima, después cuando lo haga, no le voy a chuntar a otra forma de río al culiao. No. No, esto que no, wey. No es tan simple como parece, wey. Es tan simple, wey. Ahí está. ¡Dale! Ayúdame, por favor, gracias, wey. Y ahora súbeme. ¿Me botinas? No. ¿Qué para acá, wey? Ya esto. Oh, wey. Necesitamos un cubo. Necesitamos un cubo. Necesitamos un cubo para el agua. Ahí está el principio. ¿Qué es el principio? Ah, por si morimos. Ya, a ver. Un checkpoint. Necesitamos cubo. Necesitamos... Oh, cheto, madre, wey. Mmm, de aquí, de aquí vas a subirte. A ver, puedes empezar. Es... Es... Eso mismo. ¡Ey! ¡Xtraumas con acómoda, la buena, la pude, chuntas y cita del agua, wey. Para al otro el lado. Es... Hay que hacerla en el otro lado. Un abuelo, wey. Qué pasó, wey? Oh! ¡Ale Christopher! ¿Esta es una habitación final? Tenemos un láser, un láser que está ahí flotando No lo tenemos que moquear Tenemos bola Ah! Y ahí con lo comportable en el piso Lo que hiciste solo pero comportable Sí, 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 con un vuelo y ahí voy a salir hacia donde Voy a tener el vuelo infinito y el residente debe ver que hace contigo Eh, porque hay que apretar el botón Ah, hay que apretar el botón, hay que poner uno ahí Pero creo que cada uno puede hacerse su vuelo Su vuelo propio Mira Ah, y tocar su botón Sí Yo creo que se tienen que coordinarse para tocarlo a la misma vez ¿Por qué? ¿Por qué de repente fallo? No caigo para siempre Ahí está Ah, porque está de lado Dale No, no tenés que tomar vuelo, no tenés que tomar vuelo Sí, tenés que amarillo el tiro Te voy a poner el celeste y acertó No tenés que tomar vuelo, así nunca le he hecho estar Fermo Y aparte no No voy a salir de ahí Puta madre Me está tan rápido Ay, un cabezazo No se reacciona ahora Ya, y aquí pongo el portal Pero lo pongo en esto, lo pongo en el de allá, ¿cierto? Mira eso, mira Me tiro Mírame, mírame Puso uno ahí Y uno acá Ya, espérate Llego esto, mírame Ay, dos rounds Agüeonao Ya, espérate, al mismo tiempo Espérate No, no lo he chuntado nunca ¿De nuevo? De nuevo Puta madre Dale, uno, dos, tres Llego esto No, no, no lo apreté por la chucha Ahora sí Espérate, espérate Espérate, aquí le voy a poner el El morado No, el celeste Ah, el morado El celeste El morado Ya, dale, dale Uno, dos, tres Lo fallé Apretado Apretado Ah, búrate ¿Y ahí eso qué hace? No, 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 no Tienes que atajarlo Atájalo ¿Qué cosa? ¿Por qué? Tiro dos bolas Una bola tiro Una se rompió Sí, porque salió la otra Cuidado Ah, mira Mira tú Ahora ya tienen Para sacar rayos ¿Qué está pasando? Y eso Abrió arriba Ah, para esto mismo Chau Oh, sí Me fui lejos Weón Y es que galeta ¿Dónde fuiste? ¿Cómo? Te está fallando Me estoy mirando Me estoy mirando Bájate antes Bájate antes No ¿De aquí? ¿Puedo hacer la fábrica y los cubos? ¿Dónde sale esta parte del mapa? No te tengo que engañar Solo uno Solo uno Nosotros Abreira Ya Ya, 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 ya Algo pasó Algo pasó Ya Aparece un círculo Tengo que atajarlo No 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 Y pones de rayar Pero no lo puedes sacar Se desactivó Se desactivó ¿Qué cosa? No, no se desactivó Cuando sacai Cuando levanté el cubo, ¿no? Cuando levanté No, no Ah, no El cubo tiene que colocarlo ahí Tu cubo tiene que colocarlo ahí Pero que el reciente Deje el cubito Pegado al rayo rojo Y se me pasa Y pasa Eso Anda Pasa Anda Pisa ¿Vamos? Pisa Para gustar el botón No Porque yo lo he dicho Cuidado 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 Entra Oh, ¿dónde quedaste tú? Me rio en el juego ¿Por qué? Porque el reciente Se sacó su portal Porque el reciente Se sacó su portal Pero tú Puedes colocarlo Sí Es el primero El reciente No es bueno Para chuntarle Uy, esto quería ver Hay una oficina secreta Reciente No viste Oh Y nada más Ah, sí Ah, sí Ah, sí Abrió un check pipe Buenas, Daniel Bruno Tier 3 De suscripción Muchas gracias Nueve meses De suscripción Daniel Bruno Muchas gracias Tier 3 Ya No, no 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 Ay, ay, ay El sato se fue hueve El sato tomó el celular pa' velarte Escuché No Se fui yo hueve El de verdad esta furioso Se fui yo Lo escarab Ya ven Se mete ese bebé o no? Jajajaj 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 Si tu me dijiste no lo voy a hacer otra vez po' Jajajaj 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 Jajajajaj Se hace una foto que weya Se llora un bolón Ache Jajajaj 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 Jajajajaj Jajajaj Tírami el cubo tírami el cubo Jajajajaj Pero hay que se rompe pobo No se rompe Tienen que venir por el Ya sacarlo Ya el solo tiene que fallar Ah loco bueno Sácame aquí Jajaja Jajaja ¿Qué tío se fue a tirar? Pero que se lo ha hecho Pero Jajaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quédate ahí Quédate ahí Jajaja Había sacado la huella y la verdad se volvió a activar El recente dice lo que no tiene los timings Que uno tiene para chuntarle el dedente Estuvo que le trató saltando en la mierda En la segunda hueá tampoco podía pasar Era una basura aquí fallece también Eso soy buena basura Toma Oh Si se fue a pasar eh Jajaja 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 CENTRO Jajaja A Jajaja 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 Muchas gracias Daniel Bruno por los subs a la comunidad Y bienvenido a los 10 nuevos cabros A los suscriptos Tienen que hablar los fantasmones cabros Cuando les cae el sub Tienen que hacerse presentes Ahí está el It's a Milo El brunet que se lo había visto en el chat Creo que era el único que reconoció El resto fantasmones Pero se puede integrar Ya, ya está Alcanza, alcanza, alcanza Alcanza, alcanza Alcanza Ah, no, nada, listo Ya Uy, un caminete grande Ah, espérate, sí, eso ¿Eso estaba siempre? Ah, cuando, cuando fue esto, cuando fue ahora Entonces Espérate Ah, no Eh, hace un El amor Espérate No Eh Hace un portal ahí Hace un portal ahí ¿Cómo se puede? ¿Puedo? No 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 A ver, 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 no pasé, ¿cómo? Mira, esto es para eliminar esto. Este es para. ¿Puedo traer el cubo ahora o no? No puedo. Espérate, ¿por qué los láser? Ah, porque está el cubo ahí. Acá, antes de flashear la cabeza morí. No puedo hacer esto, yo me acuerdo que se podía... Ah, me flasheó cuando estaba sacando el loot, hijo de perra. ¿Por qué estoy destruyendo el juego? No sé, me acuerdo que se podía hacer eso. Y ahí, con esto puedo pasar el cubo para acá, pero necesito sacar el cubo de... No sé. ¿Por qué viene una misión? ¿El cubo sube conmigo, no? Sí, ¿te viene? No, yo no. Te caño. Bueno, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que tenerlo en las manos. Porque se está andando contigo. Ah, me han sido un balo culido. ¿Ah? ¿Ven, por? ¿Qué es el portal? No voy a querer tu juego. Salta. ¿Quién regaló? ConiAzúcar se suscribió por dos meses con Twitch, pero muchas gracias Coni Bienvenida de vuelta y lo he suscrito por segundo mes Salta Salta Vale, ahora va a traer No, basta Lo logramos No Ya, y ahora Pasa para allá Pasa para allá No, no, para allá Pasa, pasa, pasa Pisa ¿Y para qué nos va a servir el cubo? No sé, pero algo será para ponerlo aquí Y esto, espérate, esto aquí abre Ya, ahora tenemos el cubo acá, listo Pero no sacan los rayos, ¿cómo sacan los rayos? Ah, no, mira, hay que hacer, ya sé, ya sé Ven, ven, trae el cubo Ah, acá vamos Salta 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 Salta, espérate Salta Salta Me voy a cortar la espalda Cuidado Me voy a cortar la espalda, cuidado O no No Me voy a poner que hablaba ya mejor, güven Salta Cuidado 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 No, no, no maté el cubo No, 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 no maté el cubo No, 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 no Esperate Había que dejar el cubo atrás Eso es la salida, necesitamos nada más Ah, Matt, esta facilísimo, cany Así me craché Slast Silen Compleo la otra mano Si, la otra mano 10 veces más compilado El siguiente cámara de pruebas Y el moco cuando? Death is not the end Fuego, griego, easy Buena Roberto Roberto por ahí en el chat ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Roberto llegó ahora? Oh, si llegó el roberto Buena, buena Era un nuevo juego, mata el royal ¿Nunca jugaste portal Roberto? Ah, me metí así, a ver, dije, eh, que estará Te veo esto, digo Pisa esa otra Van a vivir Oh, oh, oh Ahí ponte encima Ahí, con chato madre, espérate Ahí Ya, y de acá Ah Hay una cuestión que desactiva esto Que es un botón de acá al medio Espérate ¿Puedo pasar por aquí? Espérate ¿Puedo pasar por aquí? ¿Puedo pasar yo? No hay una reja Tienes que tomar vuelo para algo Tienes que tomar vuelo para algo Ya, ya se, ya se, ya se, ya se, ya se Ya, ya se, ya se, ya se Toma vuelo ¿Puedo pasar por aquí? Tienes que irte hacia los lados Pero... tú pon el debajo Pon el del suelto Acá, áste, eso ¿Qué te voy a decir? ¿Puedo tomar vuelo para...? Para ir para allá Cuando tú pises la plataforma Ya, 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 tú pisas la plataforma Y 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 yo voy a tomar vuelo Che, tu madre Bueno ¿Y cuál me había dicho que me comprara El, el Call of Duty El Black Ops 4 o el blackout? el blackout viene adentro del juego ah viene adentro de la web ya ves toma y se va? a lo nuevo disfrutad me duele dejar la tabla y se va? ahora tenemos eso no podemos hacer portales esperate y yo veo un boton de aca pero pero anda tu para el lado de que estaba yo antes anda tu para el lado de que estaba yo antes yo tengo que hacer el jueguito ahora no puedo ya te ven esta cosa que hay? pasa a su portal rojo marqué eso ahi marcate tu con... esperate no mentira y como se se sentia ese? hay un botoncito por ahi? hay un boton ahi a ver para que voy a bajar y nuestro cubo que hace? saco el rayo de aqui que es ese boton? que hace este boton? mamma ti hay una reja ahi? no se puede pasar quemas te voy deberia estar acostado ya mhm por qué? si feria mañana Francesca jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja apague al culeras dale píralo Entra mono pulido, me voy a romper la cabeza ¿El estándar o el looks? No creo que se me quede, me voy a dar acá ¿El estándar o no? Ah, se saca la reja de eso Para que entreguen uno No, explotó la granada, le vi en tu lugar ¿Pero ahora tiene los dos cubos o no? ¿Va a dejar los dos cubos ahí? Ah, pero es que los dos cubos... Quiero que ya entiendo, quiero que ya entiendo Tengo que tomar vuelo acá y acá Tengo que sacar ese cubo Tengo que sacar la pared de allá ¿Con cuál se saca la pared de allá? Esa pared de ese lado Esa, sacando el cubo Ya, mira No, pero no, 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 yo tengo que dar vuelto Yo tengo que dar vuelo Pero tengo una cosa acá arriba Ah, pero hay una reja ahí ¿Dejaste tu portal puesto acá? Ah, no, 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 ahí estoy No, no, dale, tírate Toma vuelo Espérate, ¿pa' dónde me voy a tirar? Toma vuelo Toma vuelo Ya Tengo que sacar el de arriba Uy, casi me maté ¿Y por qué no pasaste tan rápido? ¿No chocaste? Sí ¿No? ¿No? Lo mismo Espérate Entra, entra jajajaja 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 anda anda entra entra ya esperate ya dale toma vuelo no llegaste o que paso esta cerrado si por eso te pregunto a donde me quieres tirar hay un hoyo ahi pero que esta cerrado porque no esta el cubo espera espera eso esta cerrado ah esta cerrado no cambia el cubo cambia el cubo de alla ponlo en este ese cubo anda para alla pero no 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 ese cubo ese cubo no ya 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 no puedo saltar no 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 se fue no se fue ya 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 hay esto ya hay esto se abrio el de arriba? no no se abrio se abrio una plataforma ahí arriba mira no y se puede tirar portales a través de esos hoyitos o si mato no a través de la reja si quizá dentro de la reja hay una huea blanca o no tu veis para allá reciente viste en la reja que esta allá ah vuelve como se saca la como se saca el rayo aquí el rayo se saca con el cubo que esta allá atrás devuélvete no hay ninguna pared eso ya gracias parate tranquilamente en la plataforma no te tiris como bestia parate ahi dale vale ya y al fondo al fondo mira para adelante allá hay una huea blanca ya eso 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 conchete mare bien estoy disfrutando allá o no? hay una huea arriba? puedo llegar yo allá? me tiene que llegar a la huea matate ¿es seguro? si ¿me necesitais allá? si te necesito ¿me ve? ah abajo esta la salida la cubrí la cubrí seguí saludando ya ya perdon ya ya se deja un portal ahí vas a tener que manejar los caminos tú para siempre con el resto de tu vida ya ¿podrías ser responsable de eso? de esa presión? ¿cómo salimos de aquí? con mi portal como para que llegue yo y el soba tiene que salir porque tú usais caminos ¿en que use yo? ¿tienes que apuntar al frente o el soba? ahí vamos ok ¿tu tenias caminos? caminito ah esta si yo conozco te conozco te conozco mosco le hicimos mal porque tenes que apretar ese boton de alla y aqui tenes que sacar el caminito de ahi mira cuando te subais ah no mentira es que tengo que hacer eso si vos pero cuando te subais en esa plataforma te voy a tener que matar ahora ah voy yo voy yo ya uy como voy a salir de ahi vamos a salir delante ah no ya deje el caminito no es con tiempo estamos tan cerca oh no hay que caminito 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 esperate no me acuerdo cual es caminito ah que eehhh esta es caminito subamos donde No, espérate, ¿puedo pasar yo ahí nomás? Pero no, ¿puedes pasar tú? ¿Qué pasa? Pero no quiero pasar ¿Qué pasa? Espérate, ¿y ese botón? Chao Pero... ¡Eso se mata! Espérate Pon el caminito En la pared, acá Eso ahí Pero La idea era que fuera en esa entonces ¿Puedo pasar? ¿Para qué me decís ese botón? Que nos veía bien de arriba De hecho no pasáis No, no pasó Pero... Hazlo que hay puesto acá Pon el caminito acá de nuevo Tengo que cagarla ahora Qué resbaloso el caminito No se puede Está todo pensado para que no llegue Oh, está terrible pensado para que no llegue Ay, weón ¿Ya apreste botón? Igual tenemos que estar los dos ya Y no, voy a hacerlo así Si tú estás de este lado ¿Eso saca el botón de abajo? ¿Qué? ¿Por qué hay una plataforma aquí Que no hemos visto? ¿Eso saca la pared de abajo? ¿Esto? ¿Cuando piso este botón? ¿Aquí hay otra cosa que no hemos visto reciente? Vuelve, vuelve Vuelve al principio No voy a volver Tengo el caminito Sécame de acá Para dejar si puedo ver Ven No, no lo saqué ¿Por qué no? Ya Ya, ahora pone el caminito Ahí en diagonal hacia arriba Mientras pisa el botón Creo que no voy a subir por ahí Tratarle empinado No se puede Eso ahí no lo hemos visto ¿Cómo subimos la primera vez ahí arriba? ¿Cómo fue? Con eso Ahí arriba Ah, ya Tienes que subir tú Sí, ya Anda, anda Pisa el botón No, anda Anda, anda ¿Puede ir pa' allí? ¿Aquí? ¿Por aquí? Ya Ya Ahí, espérate Tienes que pisar el botón Sí, espérate ¿Por qué? Ahí Ah, está muy recto ¿Y ahí? Ya, pisa el botón Tengo que perderse Y tenés que pasar el ser Ahora vuelo, ahora vuelo Ahora vuelo No creo, bueno No es cierto, bueno Débárate Dale Pero sube ¡Pero sube! ¡Pieto! ¿Qué pegáis? Está saliendo mal Dale Agarra más vuelos El mejor de los vuelos Dale ¿Por qué? ¿Por qué no llegáis? Ya tengo que montar por el otro lado A ver Sí Ahí sí Ya Ahora suelto esto ¿Puede pasar? Sí Y Ya 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 ¿De qué te va a servirle esto? Ahora tenemos el camino para acá Una apertura ¿De qué nos sirvió? ¿De qué nos sirvió? Ah no Antes no podíamos pararnos ahí Ahora podemos pararnos ahí ¿De qué nos sirvió pararnos ahí ahora? ¿De qué nos sirvió pararnos ahí ¿De qué nos sirvió pararnos ahí? ¿De qué nos sirvió pararnos ahí? No No Bueno Bruno Un cofrecito Te debo varios de hecho Necesitamos algo con vuelo Debo terminar el mapa La cuestión que tenemos para tomar polvos Perpetua ¿Para qué? Para pasar Allá abajo ¿Ves que tenemos una diagonal? No sé ¿Qué quería hacer? Abajito tenemos una diagonal Y tenemos que llegar al otro lado Con vuelo Sí Ya no necesitamos Este es el camino ¿Pero cómo van a pasar los dos? Es que yo tengo que pasar primero Y ya no hay nada Yo tengo que cambiarte Tengo que dejar estos portales puestos acá Porque tú tomes por después Espérate ¿Qué te rías? No sé Lo que yo no sé Si hay algún botón Que No Tengo que pasar yo Porque ese botón de seguro Lo que hace el botón del fondo Es sacar la pared Qué tal Tengo que pasar Tengo que pasar Tengo que pasar Voy a tener que dejarme ahí adentro Ah, métete, métete, métete a la... No podí, weón Ah, sí podí, ven, baja Baja No podí, weón Te quería yo subir, te quería yo subir ahí, no te puedo subir ahora Ah, pero puedo cambiar el celeste El celeste lo pongo acá Mete Ya Ya El problema es que voy a perder el camino cuando crucí esta wea, weón Iiii El celeste pasa por acá No sé que te hagan No sé, no se puede hacer esto No, no porque a ver, aunque hubiera hecho lo que quería hacer Vaya a pasar tú Pero tendría que ser yo el que tiene el camino Ah, no, mentira, porque aquí tampoco se puede usar el camino acá abajo Es que volar ese botón Que arma un puente, es un puente Oh, de verdad, de verdad es un puente, bueno, entriste la razón Ya, entonces, me voy a tener que matar Quédate ahí Nos vemos, veré en los capítulos Buenas noches, chau Ya, entonces, ahora sí Celeste arriba Mora abajo, no podemos fallar ¿Sabes de todas las veces que fallaste? No Nada, no podemos fallar No, por favor, por favor Bueno Bueno, bueno No, no está difícil No, no está difícil Pero... Me voy a echar bien todas las fuertes que hay Bueno, bueno Un like Toma tu like Ya Sufi Se me chiciaron el cerebro Oh Tan buenas, buenas Pero bajamos el vuelo por otra vez Bueno, tengo que quedado Tan marcado, como jugado ¿Y ahora? Ahora déjame pasar unos cobrecitos Para Daniel Bruno Que regaló 10 subs De los 10 subs Y además se suscriban tier 3 O sea, son 20 cofres Buen forrado Daniel Bruno 20 cofrecitos Ahí están Entramos Muchas gracias a Daniel Bruno Por todo el apoyo Para el stream Canjé milcha ya no creo Buen forrado Christopher Somos zombis Ya no me kiqueé Ja, ja, ja Pero tengo que buscar el stream Yo estaba lo mismo Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Más portal Vamos a seguir jugando portal El 31 de febrero El otro año Acuérdenme Vamos a jugar 24 horas de portal Hasta el 0 de marzo Vamos a cambiar el calendario Más allá aún ¿No lo cambiaron? Vamos a ver el 31 de febrero ¿Ya vamos a DVD? Vamos a poner DVD Vamos a poner DVD ¿Estáis que se ha disfrazado carlos? ¿Se ha disfrazado ustedes para Halloween? ¿O no? Yo por ejemplo a mí Yo tengo un puro disfraz Y ni siquiera un disfraz Es un traje Entonces lo puedo usar como por ejemplo Para disfrazarme del tipo de payday que una vez lo hice Puedo usarlo para disfrazarme de un abogado O puedo usarlo para disfrazarme De un político O de un recién casado O de un profesor De un empresario De negocios Y toda esa clase de cosas De Hitman También O de Barney Stinson También me voy a disfrazar De un hombre de negro De toda esa clase de cosas Me voy a disfrazar ¿De qué disfrazada? ¿Verdad? Se me olvidó Tiene su traje de tiburón por ahí O sea No lo encontré O sea en realidad no lo busqué pero No lo he visto Como la mano El traje de tiburón de parca ¿Pero tiene un traje de tiburón? De un actor porno que está actuando de ejecutivo ¿Cuándo juega la otra Clutch? De Calcetín Oh, pusieron un nuevo video reci... Ah, la gente no lo está viendo Tengo 12 cartas de 100 chayas 8 de 300 y 5 de 500 Son 24 Son 24 No me acuerdo cuando era el mensaje Eran 2.500 Eran 4.900 ¿Y cuántas decían? 12 Tenéis para 6 7 miches y puntacos Casi 8 miches y puntacos ¿Por qué ahora no me sale el agua del juego? Oh, no, no. Así esto Esto gracioso, weón No me sale el Death by Dale ¿Por qué no me sale el Death by Dale Para capturarlo? Sigue saliendo el portal Está cerrado pero no pero el equipo de hacerse me voy a los chavapuntacos los chavapuntacos que reseteé antes de empezar este stream te refieres tú que no es un bug es porque se resetean a principio de mes dime no saludo de poblerino con la cazadora atacó un subveniente lanzando un destar cuatro veces golpeó un subveniente con el ataque de terapia y el choque del doctor cuatro veces pero puede ser pura coincidencia del cielo no me voy a cambiar el título del stream no 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 es un mechal No hay nada más Ya lo vi Ah no, puede estar de nuevo Como que reciclan un poco de la anterior Si, reciclan caleta de la anterior No hay nada más Están reciclando del otro Están reciclando de todo Oh el video malo Oh el video emocionante Dale tiempo Vamos a pasar mejor o no No hay nada más Hola wea azul ¿Y qué pasó? Se está cagando Lento Y por eso Te lo pones hasta hacer un video Para avisarte que se acaba Pues si ¿Viste el 1? Termina en 12 horas de 16 Porque Nosotros vimos el del trampero No, hay bien mal uno que es el primero y el masqueroso que se van chupando la planta ¿Todo lo estás disfrutando ahora? Si ¿Esa movie? Ah, ahora entiendo al horario Tiene pinta de ser nuevo asesino, un humano que se inyecta a las plantas Eh, ¿quien me banea el Cebacorax por favor, cabrón? ¿Dónde está Portal? Acabo de terminar de jugar Portal, jugamos 3 horas slot right Y cambié el título por si acaso, así que si venís llegando no tenéis ninguna excusa, chuche tu madre Eso No, que aprendan, si no agarran confianza estos chuches de su madre ¿Dónde cuarto pente? Voy a entrar al siguiente que tiene un brazo Dale ¿Está en el gimnasio? No, en los brazos No, en los brazos ¿Por qué siempre de casualidad le voy a tomar operar de producción? Estoy maldito ¿Cuál fue su comentario? ¿Cuánto, cuánto delay tiene el stream? Así como es una pregunta para rellenarme, carita Si el weón ve que cuando él escribe eso a los dos segundos sale en pantalla ¿No te responde esa weá? Oh, si por eso está desempleado, concha tu madre Nos van a chupar las plantas recientes weón Están quedando dedicando a chupar weón No pueden chupar mi plantas si no pongo Están sedientos weón Oh, le chupamos las plantas de ellos mejor Si, pero se quitearon Es que están agalladísimos weón De hecho, no quitearon weón, me tiró para afuera la weón ¡& O Master plopssazo... Y ya Yani Este es el hombre weón ¿Cómo mezclar las tallas del bombo fijo con las mías? ¿Has sido un miruel? ¿Pan de pascua con fruto seco o con fruta confitada? Oh, me gustan los dos, bueno. Yo no les hago asco a las... Bueno, de partida hay gente... De partida hay gente que no les gustan las pasas, por favor. Pero como me gustan las pasas y las frutas confitadas, en realidad me gusta el pan de pascua. Sí, me gusta cualquier tipo de pan de pascua. Es el mismo. Y déjalo. Ya, pero pasas y pasas de pan de pascua son diferentes. Cualquier pasa es buena, bueno. De hecho... Lo que yo, cuando tú compras maní con pasas, nos viene con sal. Y ahí me gusta mezclar sal, maní y pasas. Las tres cosas. Entonces, abro la bolsa de maní con pasas, le echo sal manual, sal lobos, para adentro y lo vato. Y queda sal, maní y pasas. Buenísimo. Es que ustedes saben qué, weá. ¿Saben por qué no les gustan las pasas? Porque no tienen papilas gustativas, chucho. De esa, weá, le faltó al nacer. Papilas gustativas no tienen ni una, weá. O sea, oye, ni una mierda. Ustedes comen, tragan por comer, por sobrevivir. Los chuchos, weá, no saben... Nada de la buena vida, weá. De las pasas, weá. Creo que no les gustan porque nacieron con papilas gustativas, weá. O sin papilas gustativas. A ustedes, a esos mismos, a esos mismos, a las que les gustan las pasas, no les gustan los porotos, los garbanzos. Oh, los conchos, a veces sin papilas gustativas, weá. A mí me gustan los porotos, pero no me gustan las pasas. ¿Te gustan los garbanzos? ¿Qué? A ver, haz tu plato de garbanzos ahora. Me gustan todas las legumbres, weá. A mí me gustan los garbanzos, weá. No puedo creer que no disfruten, que cuando vayan a comprarse un helado, no pidan helado de pasas al ron. Que es la mejor, weá, que les pasó a los helados, weón. Es lo mejor, pasas al ron, el mejor sabor del mundo. A ver, estos son los mismos, weá, que no le echan limón a la palta. Los mismos, weón. Eso mismo es decir, weón, le echan limón a la palta. Los mismos basuras culidas que no tienen papilas gustativas, weón. A ver, no me gusta la palta tampoco. ¡Ah! Me gusta la palta, weón. A mí no me gusta el limón. Ah, ya, weón, no soy una persona, weón. ¿Sabés cuenta que lo weón es que... Mira, caché esta falencia clara, a ver, no le gusta la palta. Ya, a lo mejor no están literales como que no le gustan los garbanzos o alguna comida específica. Pero si no te gustan las pasas, tenías que un problema más frigio ahí en tu vida. Más allá. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque mírate como no te gustan las palta, weónado. Ah, pues, ¿vos le echáis aceituna a la empanada? Yo no hago empanada. Si viene con la aceituna está bien. Y de hecho, vienen con la aceituna a la empanada. Nos van a andar sacando, si le estamos debatiendo las pasas con la aceituna. Ahora, si no, tampoco te gustan las aceitunas y yo soy weón, po. ¿Qué? ¿Esta porque me gusta la aceituna? Ah, ya, ustedes no han vivido ni una weón. Es que esa es la weón. Esa es la weón. ¿Qué? ¿Vos a ir a un restaurante recién? ¡Apuesto! Quiero pollo con papas fritas, caballero, por favor. No, yo, yo pido el menú de niños. Oye, yo, yo pido el chorizo. La hamburguesa. Baby, baby menú. Sí, sí, dice el menú para beber. Bueno, macho curioso, que no soban. Yo pido pescado con puré. No se me hizo confiarle. A mí no me gusta el huevo, el huevo sigue. El huevo con todo, po, ¿eh? También, ¿no? Yo le hago unos almorzazos, pa, huevo encima, una sopa, pa, un huevo encima. Me hago un pan con huevo, un jamón, un huevo con queso, un huevo con todo. Un huevo a la pera, todo. Me enchan por todo a los huevos. No creo que tú le echiste sal a la manzana, po, man. A la manzana verde, uf, manjar de dios. Cuando hay sequía de membrillo, cuando no es entre marzo y junio, manzana verde con sal. Pero, uuuh, se me ha... Sentir el crunches y la sal así... Oh, 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 concha, tu madre, qué rico, wey. ¿Pues voy a hipertenso? Estoy interle... Hiperrelajado. Empanada con pas, aceituna o ladilla. ¿Por qué le echas ladilla a algo? ¿Por qué? Van a enmarcer al córrate de nuevo, por favor. Ya se los pedí. ¿Cómo puede comentar eso? Ya, esta es una pregunta que solamente... ...le van a responder correctamente los hueones que son vaganos. Los hueones que saben vivir la vida. Los hueones que nacieron con papila acustativa. Yo sé que a algunos puede ser que la naranja se la coman sola. Pero de elegir, le echan azúcar o sal a la naranja. Este es verdad, ojo, piénselo bien. Porque su respuesta es importante y va a decidir si son unos sacos huevos o son unos hueones vaganes como yo. Tienen que decir sal si a este hueón le gusta la sal, po, weón. Uy, ¿qué tienen que decir sal, po, weón? Es que con azúcar no queda mal. Pero con sal le huele el hoyo, weón. Esa es la hueá. ¿Vamos a chupar? Oh, me pegó igual. Ah, date para acá. Ay. ¿Me has pillado ni generadores ni chupas? ¿Quién soy yo? ¿Está conmigo, weón? Hombre. ¿Qué haces, eh? Ah, está terrible la ya, po, weón. ¿Qué haces, eh? ¿Cómo se le viste, weón? Está ligadísima. Soy pillas con mostaza. O con pebre. Por eso erís tan guato un poco, weón. Me gusta la mostaza en el pebre. De hecho, weón, weón guacho pulido amañoso. Por eso echaron de la casa los 15, po, chuche, tu madre. No, como ni mayo ni ketchup. No, mayo no me gusta. Ketchup sí. Como que me turno en realidad, así como... Igual. Un día me gusta la mostaza, un día me gusta el ketchup. ¿Qué estás haciendo colgado, weón? Ah, acá estoy cansando. Comentando. Está cerca, weón, encima. La vi, ¿o está en la grúa? Yo estoy en la grúa. ¡Eres por los bits! Oh, no, me cansé de ver quién era, weón. Se me fue en el chat. Gracias por los bits, amigos. ¿La humita con tomate o azúcar? Creo que... ¿Qué es lo que has pasado, Kaleta? Que se presentó conversaciones, weón. No me gustó la humita. Eh, humitas con azúcar y weón. Es que también son ricas igual, da lo mismo, weón. Estas guanas se llenó, ya. Au. Ah, vi una planta ahí, la weón la chupo, weón. Por eso salió corriendo la mía, weón. ¿Por qué? No falta chupar, reciente. Vamos a morir, weón. ¿Has visto una planta, weón? ¿Por qué te preocupes de que vas a estar tan piola, weón? Bien. Ah, pero el tomate, el tomate va con limón también, por si acaso. Tomate con cebolla y limón. O tomate con ajo y limón. Y un pancito así remojando. Uff. Uff. Majón de los gods. ¿Por qué te da el suelo de nuevo? Acá es la pibra. ¿Dónde vas ahí? Ah, al gancho. ¿Sacó el tiro para que te mate de una o no? No, por favor. No tengo ni siquiera sprint. Me voy a estar conmigo. Uy, me fallo de mala culiña, weón. Ah, ese devolvió. Me pegó un guate, ese devolvió a ver si se están sacando. Sí, me voy a matar. Hola. Majors. ¿Qué le hacen? Estamos jugando DPD. No, no, no. Me morí. ¿De los cards? Todavía no. Están desesperados, weón. Nunca he matado a nadie. ¿Cuánto chopaste? Pero es que... Oh, pero es que te agarró todo el rato de ti, weón. No, se me siguió, weón. Ve que está ahí. Me seguía. ¿Los amigos que te sacaban del gancho nos hacían cargo de ti después? Sí, un poquito, weón. De hecho... La alumbrada es la cara, weón. Pero... Nada que hacer, weón. No se me da. Tiene... Vocación de enfermera. Implacable. Me escapa la muerte, uno. Apretón de hierro. Apretón de cachetes. Mote con huesillo, con agua. Con agua, weón. No, hermano. Mote con huesillo, con huesillo. Con cítumos. Te cuore, povero. Con agua. Mote con huesillo, con agua. Te lo comí de. Te lo comí de. eso fue de la gente que no tiene nada quien loco fue a fue a cosechar su propio mote a desgranarlo me va a campear para siempre me va a campear para siempre cargue el mote antes voy a ganar la puñera, te voy a botar ay falle, no te creo tabla, 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 tabla a mi gola tiene ya el gancho con frutita a mi gola no acaso al amigo me quiere asesinar al amigo me asesino a persona era mi gola de asesino a persona sandia con harina tostada creo que alguna vez la probé pero... hace mucho tiempo no, ni siquiera me acuerdo del usuario ni siquiera me acuerdo de la ultima vez que presa al día normal me voy a sacar me voy a sacar me voy a sacar me la cubrió me la cubrió ahi mentira weón ahhh mentira weón ay por la chifuta me va a pasar la misma que a ti Uhhh no hice nada, eso tambien me paso a mi igual, esta va a matar de nuevo Uhhh si esta el leyo que lord Tiene vocación de enfermero eh Ah de verdad ¿Tiene vocación de cofre? No eso no, uuuh Cúrate Calmao, ese era un botiquín Vamos allá eh La lleva hacia ti Va hacia ti No me tira Cuérdate hermano Está con ella No, la otra amiga No esta campeando Uhhh el guante intento salirse 10 veces Uhhh Y se mato Uhhh el culiado troll Ahora va a ir hacia ti Tengo una enemigo Yo te voy a ir. Ohhhh ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Los campearon la culiao? ¡Mirala! ¡No era ni un rato! ¡Hay dos generadores aquí! ¡Ehhhh! ¿Esto tiene que buscar la escotiña? ¡No me voy a ver! ¿Esto más va a llegar ese amigo? Después te cambié el nombre nomás Está muerto Bueno buena campera No caes la escotilla No te voy a entender No caes la escotilla No caes la escotilla Y ahí se va a ganar No creo que ya no es tan fácil de encontrar como te pensas Te va a entenderme ese Que hueco le estás tirando a la chacha Se ve mis ojos Oh, ¿sabes quién ya no tiene más tiempo de buscar la escotilla? Él como, o yo Pobrecito, él era un buen compañero Pero bueno aguanto al máximo que yo buscar la escotilla Vamos a ver a qué me va a poner igual Voy a sacar el punto Esto es por el medio ¿Le llevan a lo que sirve? ¿Para qué? ¿Para abrir la puerta de la salida? No puedo mirar dónde está No, mucho es como la más penca Conociéndola va a encontrar el cotidante Sí Sí No sé si la escucho Oh, man Vos cabazos y la vano Sí, hay que estar en la tabla Ahí está la asesina ¿Tiene que estar en la tabla? Sí ¿Tiene que estar en la tabla? No había una No, estoy muerto Ahora están entrando más graves Está por aquí la escotilla Debe estar en los ladrillos Si tiene otro canto ahora Ah es el parche de 5 GB Ahora es tu oportunidad No ¿Dónde está? El silencio de las putiadas Qué asqueroso Aún me acuerdo que me acuerdo que decía que le culiaba a la mamá el culiaba a Guster Esa güa no se hace Esa güa se hace para que aprendan ¿Qué era si un Guster era un güa que te campe, que campe, que me decía, me decía, me decía, está guiado ¿Cómo le enseñáis su lección? ¿Cómo nunca más va? La única forma de que nunca más va a volver a hacerlo ¿Sí? Yo sé que la respuesta está en su cabeza Yo sé que están pensando lo mismo que yo Culiando nada más ¿Sí? No hay otra salida Es que si lo piensan Culiarle nada más a un Gong que les cae mal es la mejor salida para cualquier cosa En cualquier escenario Ah ya En cualquier escenario Su jefe Les cae mal su jefe Le culiaba a la mamá ¿Quién gana? Ustedes los van a despedir Pero ¿Quién gana? Cuando lo estés despidiendo No, aquí te vamos a echar Te vamos a buscar cualquier wea ¿Pero qué? Le vas a decir tú antes de irte por esa puerta Igual Te culiaba a tu vieja Y la vieja está hecha mierda Pero igual Que la mamá Es intocada la mamá Entonces ganáis cualquier discusión Contra cualquier wea Contra lo que sea De culiaba a la mamá Un vecino que te envenenó al gatito ¿Va y le culiaba a la mamá también? La mamá Culiaba a la mamá de alguien La salía para todos los problemas Cuando estés a la pelea No se agarraba como Y en su caso culiaba a la mamá Exactamente Si le culiaba el papá Un streamer de Twitch Se culiaba a la mina Alguien que le cae mal Como se llamaba Ese streamer de casualidad Fue como una leyenda urbana Que te llevo de un weón Que hizo eso ¿Por qué te quiero contar Que fui yo weón? Ah no, no, nada más Ahora polola, sí Ah, pero es que eso ya me cae No me cae tan tan mal ¿Vas a tirar plantita? ¿Y si no tiene mamá Porque se la mataron a la cacha ¿Ves esto? Mejor pu weón No tienes que sacrificar tanto Hola, acá me escriben Le tengo que ir a buscar El código Oye, esa concha Se ven de una salida Ay Dios, te va a matar Esperando ¿Prendes stream? ¿Te la hayan armado? ¿Oye? ¿La hayan armado? ¿La hayan armado? ¿Oye? ¿Y si tu hermano es el camper? Oye, andando con una llave Una vez un weón spammer en foror Le rastreé el IP por rata Y le toqué la puerta Tú estás tomando medidas muy drásticas No hay pensado que Voy a ser de Te voy a buscar la policía Por esta clase de cosas weón Y tenés que cuidar Con lo que haces también Y lo violé Jajajaja Jajaja 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 Jajajaja Tocan la puerta mayor que en el sonado Este juego está... ¿Cuál es la palabra? Muerto, a esta hora Terrible muerto Tengo hambre Donde esto La rosa Tocan la puerta La rosa Tocan la puerta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, hace mucho tiempo Así que es buena hora Igual para que sea el tutín Nos veremos Otro día Vamos a ver todo por tal Yo creo que el domingo volvemos con portal Buenas noches muchachos Ciao, ciao Ciao, ciao